Papi Robbers, eso sucedió en el episodio de hoy. Obviamente no fue fácil decir, bueno, voy a descuidar mi carrera. ¿Andan o anduvieron tú y María Chacón? No, nunca anduvimos de niños, pero ahorita nos estamos dando un... La gente también cruzó límites, ¿no? Ya fue muy serio. De hecho, casi pierdo la mano. Bienvenidos a El Papi Show. Descubre el lado divertido, vulnerable, picoso y chismoso de las celebridades. En el episodio de hoy nos acompañan Martín Rica y Miguel Martínez. ¡Es hora de hechizar! Notificaciones, para que se suscriban también a la página de Facebook, al Instagram, al TikTok. En todos lados, El Papi Show y Roberto Carlos MX. De verdad, gracias. Estamos arrancando esta segunda época de capítulos. Ustedes ya vieron los primeros. Y en esta ocasión tengo a dos amigos, que tengo la fortuna de decir hoy que son mis amigos. Pero sobre todo son dos personas, dos hombres, que a mí me inspiraron a que esté el día de hoy aquí. Y yo los veía en la televisión cuando yo era niño y ellos ya estaban grandes. Y yo decía, yo quiero ser como ellos. Quiero estar en la televisión, en las telenovelas, en los escenarios. Y hoy tengo la bendición, y lo platicaba hace poquito con uno de ellos, que ahorita ando haremos más en el tema, de poder compartir escenario con ellos también. Así que, bienvenidos al Papi Show. Martín Rica, Miguel Martínez. ¡Bien! De verdad, emocionado de tenerlos, porque saben que además de ser amigos, del cariño que les tengo, hay un gran respeto que les tengo a sus carreras, a sus personas, a su familia. Y gracias por estar en el Papi Show. Me emociona mucho estemos aquí sentados los tres. El trío que queríamos tener. ¡Ah! Yo iba a decir, qué raro escuchar a Roberto hablando tan serio. Sí, verdad. Tan comportándose de esta manera. No, hombre, qué fío. ¿Por qué? Pero explícales por qué dices eso. No, la verdad es que, así como lo dijo Roberto, es que sí nos tenemos de verdad mucho cariño. Y para toda la gente que de repente nos ha visto en historias, o que nos ha visto convivir en algún momento, se podrían dar cuenta, pero de lejos, que de verdad sí somos como hermanos, sí somos amigos de hace muchos años, y hay toda esa confianza, y hemos compartido tan buenos momentos, que neta, hablar así de serios ante una cámara de repente hasta se vuelve raro por el cariño y el amor que nos tenemos acá todos. De hablar, es mucha la confianza, y bueno, gracias por invitarnos a hacernos un espacio acá en el programa. Te felicitamos por este nuevo programa, que está increíble, por todo lo que has hecho, por armar este set, porque también hay que contar eso, que esto acá hay mucho pulmón, y eso está buenísimo hermano, te felicitamos. Yo también te quiero felicitar, porque sé que es un trabajo, no nada más difícil, sino que es un trabajo constante, es un trabajo de mucha entrega, y poderle compartir a la gente como estas cositas más personales de nosotros, y abrirnos también un poquito más aquí a través de tu programa, es algo que requiere de mucho tiempo, de mucha gente que está aquí detrás, y qué chido, gracias por la invitación. Gracias por estar, gracias por confiar, gracias por su amistad, gracias por sus palabras, efectivamente este es un espacio que cree conjunto a Panic Room, que es nuestra agencia también de redes sociales, y estamos muy contentos porque ha crecido, va y va, o sea, siempre emprender es complicado, ¿no? Y esto es un emprendimiento mediático, pero al final es un emprendimiento, y gracias a la gente que le ha gustado, y a invitados como ustedes también, que se suman, que confían, y esto ha crecido mucho, yo les agradezco esa confianza, y sí, hoy aquí estoy un poquito más serio, pero no tanto, ¿eh? No te emociones. Qué bueno, qué bueno. Porque soy yo solo el inicio. Es que yo soy, si era solo el inicio, yo soy muy cabula, amigos, yo, ustedes saben, yo soy chingaquedito, a mí me gusta jugar con la gente que quiero, y con la gente que tengo esa confianza, me la paso todo el día jodiendo, ¿a poco no? No, como tiene que ser. No, tiene que ser. Es como se hace más divertida la cosa, ¿no? Sí. Si no, no tiene chiste. La cosa se pone sabrosa, y ustedes están aquí porque además ha sido un año muy importante, ¿no? O sea, este último año, año y medio, ha sido un año de reencuentros, ha sido un año de retomar historias de vida, de historias profesionales, a la par de todo este reencuentro que estamos viviendo, ¿no? Como generacional, pues cada quien ha hecho sus cosas, ha continuado sus carreras, tú andabas en Argentina, te fuiste a hacer tu vida para allá, Miguel, si has continuado aquí en México haciendo telenovelas, haciendo tu música, pero este año y medio hemos tenido la fortuna, y le decía a Miguel, ¿no? Hace dos días que estuvimos comiendo, o ayer creo que fue, que fuimos a comer las ensaladas, le decía, somos muy agradecidos, Antier, somos muy agradecidos, hay que ser agradecidos por la bendición que tenemos de esta nueva oportunidad, y cuando hablo de oportunidades, es un momento muy especial porque no cualquiera puede estar tantos años después haciendo nuevamente con esa gente que tanto quiere, con la que tanto crecimos, lo que tanto amamos en un escenario. Siempre en el mundo del entretenimiento pasan muchas cosas, ¿no? Y hay acuerdos, desacuerdos, adrenalina, muchas cosas, pero al final el agradecimiento a la oportunidad que tenemos de la vida, ¿no? Y del universo de tantos años después estar haciendo nuevamente algo que nos dio tanto. ¿Cómo se sienten ustedes en este momento de la vida de poder retomar, sobre todo tú, mi querido Martín, que pues tú sí te dejaste un buen rato, ¿no? O sea, tú dijiste, ámonos, y desapareciste, y te fuiste a Argentina. ¿Cuánto tiempo ha pasado para volverte a tener con este brillo que tienes hoy nuevamente en los escenarios y en el día a día? Bueno, la verdad que es muy cierto lo que decís. Hay que ser agradecido en general, ¿no? Desde respirar, desde que uno arranca en la mañana y se puede levantar de la cama. Imagínate, todo esto que nos está pasando es algo increíble, ¿no? Y poder compartirlo así con ustedes, con el resto de los compañeros. Yo desaparecí, por así decirlo, 11 años, tardé en regresar. Yo me fui en el 2007 a finales y volví en el 2019 a un pequeño concierto y, bueno, ahí arrancó como un poco todo. Después, a los dos años, viene la invitación de Bobo, que, como dices, no siempre vamos a agradecer que nos dieron la oportunidad de poder mostrar lo que hacíamos y lo que hacemos, ¿no? La evolución que ha tenido todos, ¿no? Porque pasaron tantas cosas en estos años de lo que fueron aquellas primeras novelas, aquellas primeras canciones. Y, bueno, uno ha crecido, ha tenido cosas buenas, cosas malas. Pero acá estamos con toda esta onda de la nostalgia y acompañados de un gran público que, además de agradecerle, obviamente, a Bobo, a ustedes, que son unos compañeros increíbles, hay que agradecer mucho a la gente, que es el motor de todo esto y es la que nos aguanta. Yo no puedo creer que me fui tanto tiempo, no dije nada, desaparecí realmente y la gente siempre estuvo ahí esperando, esperando este momento, que sacáramos música, que vengan nuevos proyectos. Mira, se me enchinó la piel. Es muy lindo. Entonces hay que agradecer siempre, cada vez que, por lo menos cada vez que estoy ante una cámara o hay un espacio donde se le pueda decir gracias, sinceramente, a la gente. Uno lo hace porque realmente son el motor de todos los sueños y de todas las cosas lindas que nos pasan. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? O sea, la verdad, o sea, llegó un momento en tu carrera que dijiste a lo mejor ya no estaba evolucionando a donde quiero o extrañabas a tu familia. ¿Qué fue lo que pasó? Fue una mochila de cosas, ¿no? Ya habían pasado 10 años, maravillosos, que también siempre voy a agradecer a este hermoso país que me ha abrazado todo el tiempo y no para de darme cosas buenas. En ese momento habían sido 10 años con mi familia. Todos los años regresamos a Argentina para las fiestas, ¿no? Navidad, Año Nuevo y así. Y vez con vez empezaba como a tirar un poquito la tierra. Ya sabes, las costumbres, la familia, los abuelos, los tíos. La vida. La vida en general, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado también en la parte profesional ya como que sentíamos que habíamos cumplido un ciclo. Uno está en esto, uno vino a México y volvió a Argentina y regresó porque con mis hermanos, que también son músicos, somos tres, nos gusta la música. Y a donde nos pinte la música ya vamos a ir. No va tanto por un tema de fama. Obviamente no fue fácil decir, bueno, voy a descuidar mi carrera porque así como hoy regresé, tal vez esto se iba todo al carajo por irme, ¿no? Entonces era como un momento medio complicado de mi vida. Pero gracias a Dios creo que fue una decisión muy buena porque, bueno, fui a Argentina y cambió mi vida. Hice totalmente otras cosas. En esos diez años que me ausenté de México, no saben la cantidad de cosas que hice. Desde estudiar cocina, fútbol, trabajar en cosas que nunca me esperaba. ¿Cuál fue el trabajo más raro que tuviste? Trabajo más raro, no raro, pero alejado de lo que hizo siempre, trabajé en una metalúrgica, por ejemplo, que es... ¿Y Miguel y yo sí? Una metalúrgica es una fábrica donde es todo derivados del hierro, ¿no? En esta fábrica hacían equipamientos para camionetas, ¿ok? Estribos. ¿Y tú en qué área estabas? Ahora ya lo estamos sorteando. Ya es el marido que usted necesita. Necesita, exacto. Llame al 5521. Ahora sí que el papá por conveniencia. Este señor ya sabe hacer de todo, señora. Ya sabe cocinar y todo. Engrasarle la tuerca. Les cuento un poco brevemente por qué caí ahí. Fue una experiencia maravillosa, más allá de dura físicamente, porque es un trabajo cañón, ¿no? Que hay que estar ahí a full. Aparte está fuerte, señora. Véalo bien. No, pero si mirá. Oigan, ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Porque trabajaste. No soy yo acá solito. Ahorita te platico. Y bueno, llegó un momento. Yo llegué allá. Lo primero que hice fue estudiar cocina, ¿está bien? Porque me gusta mucho la gastronomía. Sobre todo culpa de México, que la gastronomía de aquí es número uno. Y a mí me enamoró desde el primer instante, ¿no? Entonces llegué, me puse a estudiar cocina. También con mis hermanos montamos el estudio que teníamos acá, allá. Empezamos a trabajar en un proyecto que se llamaba El Resto, que después salimos ahí a cantar. O sea, seguía haciendo música allá, pero en un ambiente grupero, por así decirlo. De bailes y demás. Obviamente también algo que hice que me ayudó mucho y que siempre quise hacer era jugar al fútbol, en un club de ahí de la ciudad donde vivo. Bueno, jugué mucho tiempo ahí. Y después, cuando empezamos a trabajar con este grupo, después de cinco años, el grupo terminó. Y ahí quedé como en una etapa de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir con la música, pero haciendo música para mí, para las redes. Pero quiero hacer algo más. Quiero probar otra cosa que no he hecho. Entonces digo, ya que tengo la carrera de cocinero, voy a apuntar ahí. Y un buen amigo de allá de Argentina, un día contándole esta inquietud que yo tenía, me dice, mira, yo no te voy a ofrecer una cocina. Le digo, pero donde estoy trabajando, que es la fábrica de un tío, está haciendo falta gente en el despacho. ¿No quieres probar ahí? Y yo así, uy, pero nada que ver a lo que... Pero probá, me dice, a lo mejor, si quieres tener la inquietud de lo que es respetar un horario, todo un trabajo más normal, por así decirlo, creo que es la oportunidad. Va, entonces le entré, empecé por las mañanas, pero en el despacho yo tenía que envolver los productos y poner para dónde iban, ¿no? ¿Y le ponías con amor? Claro, eran autógrafos, exacto. Entonces, después de ahí, estuve un tiempito, y como yo soy muy movido, me gusta el orden, me gusta ir sumando, bueno, llegué y le pedí permiso al jefe para poder acomodar el despacho donde yo trabajaba de otra forma, porque la neta, vi un cagadero, ¿no? Tenía que buscar las cosas y no sabían dónde estaban. Entonces empecé, y en dos semanas cambió el lugar, y eso el dueño lo vio. Entonces un día me agarra y me dice, oye, ya vimos que realmente eres movido y te interesa estar, todo. No quieres que te cambie a un área más importante, que es el corazón de la fábrica, que es el pantógrafo. El pantógrafo es una máquina, un robot gigante que corta el metal. Tú lo programas en una computadora y lo tienes que ir operando, ¿no? Entonces, cosa totalmente distinta, ¿no? Sí, sí, pero un aprendizaje nuevo. Claro, claro. Me prepararon un tiempito para manejar esta máquina, y entré ahí, y ahí sí ya empecé a hacer días completos. Y era una locura, porque hacía música, iba ahí. También le ayudaba a mi papá. Mi papá tiene carpintería, también hacía cosas de carpintería, jugaba al fútbol. Y es el marido que todas tienen. Y trabajaba ahí. Y todos también, ¿sí? Pero fue una experiencia muy linda, además de aprender algo distinto. También para agarrarle el valor a muchas cosas en la vida, ¿no? Que no conocías por tu carrera era distinta. Exacto. Aparte, uno por ahí, uno es muy bendecido realmente, ¿no? Uno por ahí se queja. Este trabajo, saben, que demanda mucho tiempo. Porque cada trabajo tiene lo suyo, ¿no? No es que uno sea más lindo o más fácil que otro. Pero sí uno valora mucho cuando prueba otra cosa, ¿no? Y cuando prueba donde hay que ensuciarse, donde hay que poner el lomo. ¿Qué andamos probando, Martín? Ya ves, señora. Sí lo necesita. Él ha probado ya. Claro. Por ejemplo, el contraste con esto es que uno acá siempre está normalmente bien, presentable, tranquilo, sin sudar. Allá era humo, suciedad, o sea, otro tipo de trabajo. Y la verdad que fue una experiencia muy linda entre tantas cosas que hice esos 10 años. Eres un hombre sabio. Que anduve por allá. Porque eres un hombre tan sabio que sabe de todo. Y ahorita seguiremos andando en el contexto. Pero sí me extendí. No, este es tu podcast. Hay tiempo, pero mira, con ustedes nos podemos extender lo que quieran. Bueno. Miguel, ¿tú qué probaste? ¿Tú probaste algo más aparte de las telenovelas? O sea, porque tú no has parado, ¿no? O sea, tú has estado desde niño o hubo un tiempo entre... ¿Cuál fue tu última novela de niño o niño? ¿Alegriges? No, hice Alegriges y Rebujos, hice Misiones S.O.S., después participé en Barrera de Amor. ¿Pero ya eras adulto en Barrera de Amor? No. ¿Seguieras siendo niño todavía? Órale. Yo fui adulto... Ahora. Hasta ahorita. O sea, hablando en madurez, todavía no. Todavía no soy. Claro. Pero yo fui, o sea, yo cumplí 18 años, no sé si te acuerdas, en los primeros días de grabación de Atrévete a Soñar. Por eso yo ya Atrévete a Soñar ya iba solito, ya los viajes, ya todo, como que ya me tenía que comportar yo, ¿no? Pero ahí cumplí 18 años, o sea, fue mi primer telenovela, digamos, que como adulto y seguía siendo, pues, juvenil, infantil, no sé cómo llamarle a esto. Ah, sí. Pero en realidad yo creo que desde que terminé la primaria, yo ya dejé de lado como que mi vida, ¿no? O sea, mi vida en Sinaloa, mi vida en mi pueblo, yo ya me vine aquí a la ciudad y empecé a trabajar, y empecé a hacer como mi secundaria y mi prepa ya, o sea, a la par de mi... De la carrera profesional. Sí, pero todo empezó igual, como te digo, en las telenovelas, que fue, pues, desde Alegriges hasta Misión, digo, perdón, hasta Atrévete a Soñar, que justo en Atrévete a Soñar terminando empecé también con mi carrera ya como solista. Que la tomé yo como independiente, ¿no? Porque antes hice el disco de La Chica de Mis Sueños, que era donde cantaba Doce Rosas, donde traía todas estas rolitas, y de ahí me seguí, o sea, empecé a hacer mi carrera musical independiente, no tenía ya disquera, duré un buen rato así, haciendo yo mi propia música, yo me iba a Sinaloa y grababa, o sea, yo pagaba mi música. Sus producciones. Sí, yo mis producciones, yo las pagaba de lo que hacía en las telenovelas, hacía un ahorrito y me iba y lo pagaba. Que eso es una parte bien importante, que qué bueno que la dices, porque mucha gente no conoce, ¿no? O sea, los artistas, ustedes ven toda una parafernalia, ¿no? Todo muy bonito, pero nos toca invertirle, o sea, esto pues todo lo paga uno, ¿no? O sea, muchos artistas invierten en sus producciones, en grabar sus canciones, nosotros grabamos la de un año más en diciembre y pagamos nuestra cancioncita. ¿Cómo es esto también? Porque es invertir a un proyecto que le estás apostando, pero que puede quejarlo que no. Sí, pues es un poco, más bien es muy duro, pero se vuelve de repente en algún momento frustrante también, porque hay veces que le inviertes más de lo que le ganas, sinceramente. O sea, había veces... Económicamente hablando. Económicamente. Porque le gana, sí se gana mucho cuando uno hace sus... Sí, yo creo que si no lo hubiera hecho de esta forma, no estaría ahora donde estoy, ¿no? Pero yo también agradezco que, bendito Dios, por eso no me quejo de la parte de las telenovelas, aunque siempre lo he dicho, la música es lo que más me gusta, lo que más me llena, pero las telenovelas son las que me han dado para invertirle a la música. Hubo por ahí también gente que de repente se acercó y puso el hombrito o el piecito de ladrón, como dicen, manita de ladrón, como para seguir subiendo y que llegaba y me decía, güey, ¿qué te falta? Vamos a meterle, vamos a invertirle. Sí ha llegado gente así, que la neta tengo mucho y mucha gente que agradecer, a lo mejor ni siquiera terminaríamos ahorita en los minutos que nos quedan, pero pues en realidad siempre me tocó desembolsar y pagarle a la gente que me ayudaba también o que mi hermano, como tú lo has visto, mi hermano se rifaba y me ayudaba y me acompañaba y manejaba y hasta de seguridad la ha tenido que hacer, mi mamá tuvo que hacerla de manager también y a mí me gustó mucho todo esto porque pues en realidad es mi pasión la música y entonces empecé a darle también por el lado de la composición que fue mi, fue como inquietud también de niño, entonces empecé a componer, me acuerdo, desde hace, desde hace mucho hacía yo ahí mis pininos y había cosas que bueno, ahora las tengo guardadas y las escucho y como que digo, no mames, o sea, si había, si había el guito. ¿Has grabado alguna de tus canciones o todavía no? Sí, sí he grabado algunas canciones, en el disco de Al Natural viene una rola que se llama El Otro, hay una rola... ¿A quién se la dedicaste? Pues se dice El Pecado, ¿no? El Pecador, pero sí, sí fue para alguien. Sí, sí fue para alguien, escribí otra que se llama Esa Mirada, también, también se la escribí a alguien. Hay otra rolita que, es que Vete a Volar, esa también la escribí con un buen video. ¿Están en Spotify todas? Sí, 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 están ahí en Spotify. O sea, en ese disco de Al Natural vienen como cuatro, como cuatro mías. Ajá. Y es un EP, digamos, como de siete canciones, o sea, que sí lo tienen que escuchar, porque sí viene mucho... Cargado de ti. Mucho de lo mío, ajá. Qué chido. En el primer disco que hice, también vienen rolitas, en el disco que se llama A lo que vengo, vengo, vienen rolitas mías, también ahí vienen los nombres, vayan a Spotify ahí y chequen los, chequen los nombrecitos. Sí he venido haciendo cosas que a lo mejor no menciono mucho, porque en algún momento de la vida tú sabes que hay cosas que dices como, ay, no sé si soy suficientemente bueno y esto y lo otro, pero hoy en día sí me atrevo a presumirlo mucho. Te digo que me metí en la composición, me metí a producir mi música, que si bien no soy yo el que hace el arreglo musical, pues de alguna manera tú eres el productor, porque tú le metes. Por ahí el buen Guido Laris que me apoyó en aquel tiempo y me dijo, güey, yo le entro contigo, vamos a producir. Teníamos a una buena amiga que es Roberta Burns que dijo, güey, ¿qué se necesita? ¿Cómo te ayudo? Yo tengo un ahorro, venga, vamos a meterle. Entonces como que, te digo, ha habido gente que se ha ido sumando y siento que hemos hecho cosas importantes. En la actuación, en la música, me metí al baile también, o sea, fui a competir hasta Miami, que no me lo esperaba la neta, pero pues le hemos hecho a todo. Es una carrera donde se hace mucho equipo, ¿no? Es una carrera donde es indispensable confiar en los aliados y confiar en los talentos de cada quien, porque uno como artista, en el rubro que cada quien se dedique su arte, siempre tienes una idea muy clara de lo que quieres, pero no siempre puedes hacerlo todo, ¿no? Y el que mucho abarca, poco aprieta, dicen. Ahorita lo mencionabas también, que hacer equipo, justamente ahorita que mencionaste que está aquí nuestro equipo, que es Panic, y que está aquí mi hermano. Es que Juan, el hermano de Miguel, es parte del crew del Papi Show. Sí, y la neta, yo tengo que decirlo, para mí él ha sido mi mano derecha y él es el que, o sea, aunque yo soy el hermano mayor, él es el que siempre me rescata y el que siempre está ahí sacándome cuando estoy dando patadas de ahogado y así como lo dices, que yo te presenté, por ejemplo, a Panic, y lo tengo que decir también, o sea, parte de todo esto, de lo que hacemos de actuación, de baile, de composición, de producción musical, de todo, pues ellos también han sido parte de este equipo que ahora considero que es un, como una extensión también de mi carrera, el llevar las redes sociales, güey, las redes sociales ahora son importantísimas y creo que es un trabajo más. Totalmente. Y ellos ahorita están haciendo posible también que mi carrera vaya como por ese lado en las redes sociales, si bien no tengo un podcast como tú. No, tienes tu contenido a pan, tenemos un reality show, güey, de mi vida, ya todo el tiempo estamos subiendo lo que hacemos y creo que ahora a la gente también le, le provoca mucho, ¿no? O sea, como que es, es otra parte de nuestra vida y de nuestro trabajo. que hoy estamos hablando de esta época, ¿no? Desde el contexto un poquito que los lleva a estar hoy en día, pues, en donde están, ¿no? Pero todo esto que están contando lleva mucho sacrificio. Todo esto que están contando significa también dolor, significa también personas que se han quedado en el camino. Claro. Hoy por hoy, y quiero empezar contigo, Martín, ¿qué te duele? Porque es una carrera hermosa que da muchas satisfacciones, es una carrera que también debe de tener ese duelo, porque se viven duelos también. ¿Qué te duele? ¿Qué te ha dolido en esta carrera? Bueno, creo que algo que uno sacrifica mucho en esta carrera es lo más caro que tenemos, al menos para mí, es el tiempo, ¿no? Esto lleva mucho tiempo y el tiempo es indefinido, nunca podés calcular, digamos, a diferencia de otro trabajo que es como una estructura, acá se va moviendo todo, ¿no? Entonces, por ahí el tiempo es mucho y también uno ahora ya tiene cierta madurez. Recién Miguel dijo algo muy chido, que en algún momento cuando uno va creciendo y tiene otra edad, duda un poco de tu, de su seguridad, de tu proyecto, de tu música, de tu perfil, no sé, de lo que quieras, ¿no? Ya con el tiempo uno aprende algo lindo de madurar, es eso, ¿no? Aprender a aceptarse, a quererse y decir, soy esto y a mí me gusta y si a ti no te gusta, lo respeto y ya, ¿no? Aseñar. Exacto. Pero bueno, en lo que pasa eso, yo creo que todos hemos tenido en la parte de, de los sentimientos con, con esta carrera, muchos dolores, ¿no? Porque cualquiera hoy viene y te señala, ¿no? Uno al ser una figura pública, por así decirlo, cualquiera viene y de hoy ni te digo con el celular, cualquiera desde su casa sentado en el sillón dice, está horrible lo que haces, ¿no? Y no sabe lo que uno pasa, como vos también lo dijiste, acá se ve todo un pastel precioso, pero no se ve la elaboración que hay atrás, que lleva tiempo, energía, la energía que uno gasta en esa carrera es tremenda, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, en estos proyectos, las novelas, es un mundo tan grande, es una carga tan grande, que la energía se va como agua entre los dedos, ¿no? Entonces, uno pierde mucho eso, y ya algo más fuerte en mi caso, bueno, la distancia, ¿no? Yo al estar lejos de mi país, me alejé de amigos, de familia, yo mi primera época acá en México, maravillosa obviamente, por un lado, el sacrificio más fuerte que te puedo decir, es que no pude despedir a mis abuelos, por ejemplo, por estar trabajando, ¿no? Entonces, eso es una daga que me va a acompañar siempre. Sí, esa noticia lejos. Sí, sí, y sobre todo de decir, bueno, tengo la posibilidad de ir, pero por mi compromiso, no puedo ir, ¿sabes? De decir, bueno, darle un abrazo a mi tío que está destruido porque se le murió su padre, no sé, muchas cosas han pasado, y más reciente, pues yo ahora, gracias a Dios, ahora están mis padres por acá, los pude traer para que vivan un poco. Con toda la perita. Con toda y la china, sí, 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 pero bueno, antes de que vengan, pasaron, yo estoy aquí desde enero, entonces, ese tiempo yo siempre en las noches, que creo que es cuando uno activa un poco la cabeza, ¿no? y se va hacia adentro, dice, bueno, es increíble y siempre voy a agradecer todo lo que estoy haciendo, qué lindo la música, qué lindo esto, qué lindo el otro, pero estos seis meses que no le vi la cara a mi mamá, a mi papá, los perdí, ¿no? entonces ese es un sacrificio que se dice fácil, pero es gigante, ¿no? Y creo que ustedes lo conocen muy bien también. yo llevo 16 años lejos de mi familia, sí, o sea, de manera constante, y con muy pocas oportunidades al año de verlos, o sea, y cuando los ves, los ves dos, tres días y se acabó, sí, es una carrera que uno tiene que apostarle y entenderla y procesarla mucho, porque yo a la fecha me sigue, me sigo cuestionando, porque pues al final mis padres se siguen haciendo grandes, uno también, y dices, ¿cuánto tiempo más voy a estar lejos de ellos? o ya no voy a estar cerca de ellos, como uno cree que debería de ser la vida natural, ¿no? o sea, compartir con tu familia todos los días, estar cerca, pero también la balanza hay que ponerla, ¿no? o sea, también tiene todo el otro positivo que te lleva a realizar tus propios sueños, tu propia vida. es que si no lo haces, no vas a tener ese crecimiento. yo te voy a decir algo bien padre, que otra vez voy a sacar a la plática a mi hermano, que él, la neta, o sea, siempre voy a estar agradecido con él y con mi mamá, porque ellos sí dejaron, o sea, igual que yo, toda su vida en Sinaloa, mi hermano me acuerdo, estaba chiquito, pues como que no entendió bien qué pecs con el cambio, ¿no? pero de ser neta nosotros, de pueblo, a mi hermano le encantaba el rancho, tengo puras fotos de mi hermano de chiquito cargando cubetas, con vacas, con perros, con borregas, con, o sea, en el tractor, entonces, éramos neta de campo, de campo, o sea, mi papá trabajaba en el campo, mi abuelo trabajaba en el campo, mi abuela hacía que eso, o sea, ¿sabes? Y ellos cambiaron toda su vida, mi hermano empezó la escuela aquí en Ciudad de México, porque mi mamá, o sea, yo le lloraba a mi mamá, y le decía, es que no puedo yo solo, y entonces, yo me acuerdo que en mi pensamiento estaba como, es que si no se vienen, no voy a poder, si no se vienen, yo me voy a regresar, pues yo era, tenía 11 años, y al mismo tiempo, como que viviendo aquí, con una tía, lejos de toda mi familia, de todos mis amigos, de mis amigos de la escuela, de todo, yo decía como, es que si no se vienen, no voy a poder, y cuando se vinieron, dije, ay, güey, o sea, ahora ya están aquí, hacer una nueva vida, ahora ya no me puedo echar para atrás, o sea, ahora tengo que cumplir, ahora tengo que cumplir con la gente que me apoyó, con los que votaron por mí, por mi hermano que está aquí, por mi mamá que cambió todo su mundo, su vida, su todo, porque aparte mi mamá, mi papá dijo como en él, yo no, y se regresó, güey, y válido también, ¿no? O sea, mi papá no dejó su vida, mi papá se regresó. Pero eso, ahí se, tus papás están separados, ¿no? O ahí se quebró tu relación con tu papá, ¿qué pasó ahí? Usted se va, ¿qué pasa? Yo creo que ahí ellos ya estaban como en un punto donde cada quien tenía que tomar sus caminos. O sea, sí hubo una fractura. Pero, o sea, no lo sé, porque no puedo hablar por ellos, pero chance sí fue una cosa que ahí dijeron ellos como, bueno, aquí ya sí definitivamente ya. o a lo mejor les aligeró el camino y la decisión de decir lo que la distancia. Porque mi hermana tampoco quiso, mi hermana también dijo en él, yo no voy a Ciudad de México, a mí no me gusta, yo me regreso. Porque sí lo intentaron, si estuvieron acá y se los agradezco también. Pero si tienes relación con ellos. Sí, claro, me llevo súper bien con ellos. Solamente viven en lugares distintos. Sí, y como dices tú, o sea, con mi papá la verdad es que tengo pocas oportunidades. Pocos momentos que yo te puedo decir como a lo mejor aquí mi mamá que está más cerquita, que voy, la visito los fines de semana y así, que eso para mí la neta sí es el apapacho para mi vida y mi alma, como decir aquí están cerquita. Y trato de irlo más seguido, entonces sí hay muchas cosas como por ejemplo dice Martín, cuando me avisaron de mi abuelo también, pues mi abuelo, o sea, fue una cosa de momento que me hablan y me dicen, oye güey, pasó esto. Y yo estaba grabando una telenovela también y ese día, pues todos estaban allá y yo era como, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Estoy grabando? Güey, yo estaba grabando unas escenas donde tenía que estar feliz, yo estaba berreando en el camerino y me dicen, güey, pues ya te toca, güey. Y hay que salir a ver. Sí, pues te limpias y dices, como oigan me dan chance. ¿Qué tan de acuerdo están con eso? Con el show debe de continuar, creo que fue algo que se nos arraigó mucho desde niños, ¿no? Esta carrera el show debe de continuar, pero hoy que somos adultos, que tenemos conciencia, ¿qué tanto podemos aceptar esa frase? ¿El show debe de continuar siempre? O también tenemos que de pronto parar y ver, no, hoy no puedo continuar, hoy no estoy bien y necesito estar bien para poder continuar. ¿Qué piensan al respecto? Yo pienso que el show sí debe continuar por la gente, por ese lado, ¿no? Porque la gente, hay que siempre tener el respeto de que la gente te regala su tiempo, volvemos a lo mismo, su dinero, ¿no? Su esfuerzo, pero bueno, también somos humanos, entonces también por otro lado es válido decir, no puedo, o sea, no puedo y no puedo, cuando se puede, bien, y hay veces que no. Hay cosas que, como dice Martín, no puedes frenar, ¿no? O sea, hay cosas a lo que no le puedes poner stop, y yo creo que ese día, por ejemplo, para mí, en lo que pasó con mi abuelo, que yo me estaba muriendo por dentro, pero al mismo tiempo, volteas aquí a tu izquierda, y volteas a tu derecha, atrás, adelante, y ves a 200 personas que están acomodando la luz, poniendo el no sé qué, subiéndole el micrófono, el vestuario, esto, el otro, ves a 200 personas que han pasado por lo mismo que tú, y que han tenido que decir, madres, me tengo que esperar a terminar el día, porque no puedo dejar mi chamba, porque entonces la pierdo, y entonces para nosotros va lo mismo, o sea, pues terminas, ¿no? O sea, terminas lo que empezaste, y dices como, ahí sí tienes que tomar una pausa y decir, oye, hoy cumplí con mi chamba, ¿qué onda? Me das chancita de irle a llorarle a mi familia. Totalmente. Me das un espacio, cubrimos aquí esto, el otro, y le seguimos, porque como dice Martín, también somos humanos, y también nos duele, y güey, va a haber cosas que te vas a lamentar toda la vida, si yo no hubiera ido a abrazar a mi papá, si yo no hubiera ido, o sea, a lo que voy es que, imagínate, mis papás ya estaban separados, mis papás ya, o sea, nada que ver y todo, y aún así, mi mamá dio el pésame, ¿sabes? O sea, mi mamá tiene a su esposo, mi mamá, y aún así, das el pésame, porque son personas que en algún momento fueron importantes, porque es un momento, güey, que sí tienes que vivir, y si no te vas a arrepentir toda la vida, pero sí, sí le das el tiempo también de continuar, ¿no? ¿Cuál? Sí, pero quiero saber cuál sería su no negociable, o sea, ¿en qué momento, si pasara qué, dirías, ahora sí no importa todo, tengo que parar, y estar ahí? Yo creo que si se me van mis personas más importantes, o sea, mi núcleo familiar, así como mi abuelo fue para mí, o sea, la base de mis primeros momentos, o sea, en mis primeros recuerdos estaba mi abuelo y todo, yo ahí sí pedí chance, ¿no? o sea, sí les dije como, oigan, tengo que ir, o sea, yo sabía que al día siguiente tenía que grabar, pues sí les dije, güey, por favor, ¿no? Y sí, me acomodaron ahí cosas como para que estuviera un día allá, y que lo pudiera hacer. Y si te hubieran dicho que no, ¿qué pasa ahí? Si sería un no negociable y dejarías, ¿irías a lo tuyo? Qué difícil pregunta. Muy difícil, muy difícil. Qué difícil pregunta, porque, porque mi compromiso con esto es bien grande, o sea, pero yo creo que, no sé, o sea, mi no negociable, y creo que a lo mejor Martín va a compartir conmigo, es como, güey, se te va tu mamá, tu papá, o alguien de tus hermanos, o así, es como güey, es el no negociable. Te vas a quebrar, porque es imposible seguir, ¿sabes? O sea, es mi motor, es mi motor, y por más que quiera seguir, o sea, hasta de pensarlo, güey, se me quiere quebrar la voz, o sea, es como, güey, pensarlo es darme en la madre, o sea. Y es que eso va a llegar, o sea, inevitablemente en la vida, por eso les pregunto, porque en la vida va a llegar ese no negociable. Es que es no negociable desde el punto en el que de verdad el cuerpo te falla, ve, o sea, de neta, lo estoy hablando y me falla, o sea, por más que quiera, no, no hay manera, güey, o sea, no hay manera a lo mejor de continuar. Yo por más profesional y por más entregado que quiera ser, si no me das ese chance de... No voy a darte lo que necesitas de mí. Sí. ¿Tienes uno en negociable o tú dirías siempre primero la carrera? No, no, sí, yo creo cuando ya te tocan la raíz, ¿no? Que es los padres, los hermanos, todo lo cercano, ¿no? Un buen amigo, no sé, tu pareja, creo que ahí sí ya hay prioridades, ¿no? Y volvemos a lo mismo que es un trabajo, nos encanta, es música, es arte, todo, pero no hay que olvidarse que estamos en la vida, ¿no? Y la vida es ahora. Y si ese momento llega, que esperemos que no llegue nunca, hay que estar, hay que estar, hay que estar. Creo que eso lo hemos aprendido también con el tiempo y con el camino, ¿no? Porque antes, digo, en mi caso, no sé en el de ustedes, yo también soy muy comprometido con mi trabajo, me apasiona, me encanta, pero hoy por hoy entiendo que es mi trabajo. O sea, logré encontrar esa balanza en la vida de decir, también tengo una vida que tengo que procurar, que tengo que construir, que tengo que alimentar, una pareja, familia, o sea, hay que, creo que llega ese momento en la vida, porque al principio como que solo quieres trabajar, porque además es una carrera complicada de recibir oportunidades, quieres hacer dinero, quieres construir, 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 y es una carrera muy demandante que pareciera que nunca puedes parar, ¿no? Porque si no, se va, pero creo que un gran ejemplo de eso es que, aunque uno haga una pausa, lo que es verdadero, el amor del público que es verdadero, el talento, eso sostiene siempre todo y perdurará. Entonces, me gusta escuchar que sí tenemos escena negociable, que también es respetable para el que no, ¿no? Claro, sí, cada quien. Porque también, supongo que si esta pregunta la hacemos a algún artista mayor, a nosotros de otra generación, dirá, no, primero me paro y me paro, ¿no? O sea, y qué bien, qué fregón, ¿no? O sea, o qué temple, que, sí, que padre que puedas. Pero yo creo también que nosotros trabajamos muy profundo con los sentimientos y para mí ellos, como te digo, son mi motor, son mi motivación, son los que cuando yo estoy de cabeza y mal y hundido, o sea, los que me sacan de ese agujero negro son ellos. Entonces, güey, no mames, no tener la motivación, ¿a dónde te lleva? No tener a tu raíz, como dice Martín, pues estás seco, estás, o sea, eres otra cosa. Claro que vienen otras cosas por las que luchar también. Sí, y seguir la vida. Ajá, pero... Que se dice más fácil de lo que será. O sea, ojalá que falte mucho tiempo para que nos toque vivir esa experiencia de vida que inevitablemente llegará. Pero sí, al final hay una tanatóloga que yo amo y que quiero y respeto mucho, que es Gaby Tanatóloga, y uno dice, me quiero morir cuando te pasan este tipo de situaciones. Me dice, Gaby, no, no te vas a morir. No te vas a morir. O sea, nadie se muere por la pérdida de alguien. La vida continúa y ojalá que encontremos esa sabiduría, ¿no? Esa fortaleza para podernos sostener de todo eso que aprendimos, además de nuestros seres amados y poder continuar. Exacto. Y sobre todo, ya que hablamos de eso, bueno, aprovechar de, o sea, decirle a la gente que cuiden el hoy con esas personas, ¿no? Uno por ahí se levanta mal y contesta mal y que digo, nos pasa a todos o peleas o siempre tengan mucha paciencia con la gente que quieren, porque, bueno, la vida es muy frágil, ¿no? Y no darnos por hecho, ¿no? Como que damos por hecho, el que es como si fuera para siempre. Sí, como si no, no, no. Siempre hay que valorarlos como el tesoro que son, ¿no? Es realmente nuestra raíz y a la gente que uno quiere, lo mejor que hay es eso, cuidarlos, también regalar límites, ¿no? Cuando vos querés a alguien, yo creo que los límites son, o no, lo mismo, estas personas, como dice tu, Raíz, son los pocos en la vida que te van a decir la verdad y más en esta carrera donde estás lleno de halagos y que eres el artista y llegas a casa y él es el que te va a decir, cabrón, la estás cagando. Y eso es un límite, ¿no? Entonces hay que valorar mucho eso. Atesorarlo y, como bien lo dices, el hoy, entender el hoy, pero siempre con la conciencia de que todos deseamos un mañana, pero no siempre ni no todos vamos a tener esa mañana. Exacto. Creo que cuando tenemos esa pequeña conciencia de que el día llegará, creo que la vida puede cambiar y trabajar mucho la gratitud, el agradecimiento. O sea, creo que cuando uno vive en gratitud, es algo que el otro día te sorprendías tú porque hasta me dijiste, ¿quién es este Roberto? Yo últimamente, los últimos años y cada vez más, a veces se me olvida también, y también de pronto pierdo ese centro y esa persona. Pero trato de encontrar el agradecimiento en cada cosa que me sucede, buena y mala, aunque no hay buena y mala, creo, más bien son experiencias, pero encontrar la gratitud porque creo que eso es lo único que nos va a permitir vivir en libertad del hoy. Exacto. Hoy esto es, hoy estamos aquí a ratito quién sabe, pero gracias por compartir esa parte que creo que es ríspida, ¿no? O sea, hablarlo son preguntas incómodas, pero también creo que es bonito conectar con las personas, siempre lo digo aquí, a mí me encanta conectar a través de la vulnerabilidad, porque es la única manera de verdad conocer a las personas, porque lo bonito ya lo conozco de ustedes, la gente ya lo vemos, ¿no? Pero también conectar con esas partes que nos mueven es súper, súper bonito y valoro que vengan y también abran esa parte de su corazón. Así que un aplauso para los muchachos. Oigan. Y algo bueno que dijiste, perdón, de esto también, que es muy importante, siento, lo dijiste recién, de no mezclar, ¿no? A veces lo personal, con el trabajo, la familia, creo que cada cosa encontrarle su lugar, eso obviamente lleva golpes, años, madurez, muchas cosas, ¿no? Pero creo que es muy importante eso, hay cosas, cada cosa tiene que tener su lugar, la pérdida de alguien, tú lo dijiste, la vida sigue y eso va a estar contigo siempre, no es de que te vas a olvidar o lo vas a superar, no se supera, se pone en un lugar que no te contamine todo lo otro, y ahí va a estar, como dicen, y lo puedes ir a visitar. Exacto, exacto, hay que aprender a sufrir, como dicen, ¿no? Entonces, vas ahí o después vas al lado donde estás bien, pero no mezclar las cosas, ¿no? Me encantó como lo dijiste, saberlo acomodar, como una cajonera, ¿no? Exacto. Aquí va esto, aquí va el otro, ¿qué necesito hoy? ¿Qué tengo que revisitar? Porque también el dolor construye, entonces ir a revisitar esos cajones de dolor, también te vuelve a aterrizar. Exacto. Me encantó. Exacto. Lo vamos a poner así como frase célebre, hay que saberlo acomodar. Oigan, qué padre que entramos ya en este contexto bonito, ahora yo voy a hacer la voz del pueblo, la voz de los papi rovers, de las Martin lovers, de las Miguel lovers, queremos verles los ojitos, oigan, ya, ya, empezamos con lentes, porque mi querido Martín traía lentes y dijimos, pues vamos a ofreciarnos todos, ¿no? Entonces nos pusimos lentes, pero queremos verles su mirada también, porque ha llegado el momento, la verdad, muchachos, sí, qué bonito, pero aquí también nos encanta el chisme. Venga, nos encanta el chisme, y hay una sección que me encanta a mí, a la gente le ha gustado mucho, porque siempre hay notas, hay titulares, hay dimes y diretes, pero el chisme, cuando viene desde el propio protagonista del chisme, pues es más sabroso, y sobre todo la oportunidad de saber si pasó, o no pasó, y si sí, cómo pasó, ¿no? Y este es Derecho a Réplica. Listo, listo, vamos a arrancar contigo, querido Martín Rica, yo les voy a leer el titular tal cual como viene en los medios, y ustedes me van a decir qué onda, ¿va? Venga. Este dice así, Martín Rica defiende el humor de Adrián Marcelo, y piden no tomar la casa de los famosos tan en serio. Esto se hizo viral, papucho, lo vi en todos lados, ¿eh? Fue un día que estábamos saliendo de grabar ahí en... En el chacaleo de Televisa. Sí, 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 y bueno, me hicieron como una nota, y de repente, no sé qué había pasado en la casa, la verdad que no seguí mucho el proyecto, pero uno no sabe ni siquiera lo que dice, te agarran en la... Y luego, luego me fueron porque estaban con eso, no sé qué estaban esperando, entonces, oye, ¿qué opinas de esto? Y yo lo poco que vi, o sea, en realidad no es que esté a favor de nadie, se respeta a todo el mundo, lo único que dije que por ahí, yo no estoy, por ejemplo, siento que algo que ha instalado la humanidad muy fuerte, respeto toda la ansiedad, todos los problemas que pueda haber en el coco, porque existen, y para eso están los médicos, por eso también hay que hacer terapia, como dicen, respeto todo eso, pero también sé que el humano es muy víctima, muy víctima, y a veces hasta sin darse cuenta, usa esa víctima como para ayudarse, y hubo ahí algo con Adrián Marcelo, donde él le dijo, así como crudamente, o sea, respeto lo que tienes, pero aquí es un juego, y yo me guié un poco de eso, pero en realidad no es que esté a favor de nadie, ni de nadie, aparte de Adrián Marcelo lo conozco en algún momento, y la pasé muy bien con él, o sea, su humor me gusta realmente, sé que se pasa, pero entiendo su personaje, ¿está bien? creo que todos fuimos a su programa en algún momento, a mí también me entrevistó, ¿verdad que es otra historia? allá era otra historia, es que yo también, yo ya lo dije en algún en vivo, que en su momento, yo también con él, y me parece un hombre muy inteligente, yo sí seguí muy de cerca este proyecto, sí, cero estoy de acuerdo como jugó, yo sí les puedo decir, porque ustedes saben que yo lo vi, y fui fiel seguidor, sí, no me gustó como jugó, creo que él también ya lo debe saber, que pues a lo mejor fue un juego, que evidentemente, no le gustó al pueblo mexicano, cruzó límites, pero, pero lejos de eso, lo que tú dices, entiendo de dónde viene ese mensaje, porque él en el, en el tú a tú, es un tipazo, es respetuoso, inteligente, al menos eso fue, sí, porque no estamos metiendo las manos al fuego por nadie, pero en nuestra experiencia, en ese momento, que por mí ya fue hace muchos años, yo creo que la de todos, fue buena, perfecto, perfecto, ya está dicho eso, está claro, sí, sí, pero respeto para todos, cada quien, y lo que sí, sí me pareció que por ahí la gente, digo, es un proyecto para eso, para engancharse, pero creo que, o sea, la gente también cruzó límites, ya fue muy serio, cuando también hay que entender que es un juego, y que ustedes ven una cosa, y a lo mejor en realidad, la realidad es otra, entonces, tampoco hay que engancharse tanto, es más, es muy complejo, claro, y sobre todo, no engancharse, no engancharse sobre el odio, ya hay tanto odio en la calle, para qué también traer más, no, que si este, que el otro, eso es lo único, yo no estoy a favor, pero respeto a todos, pero en la vida, creo que más, en lugar de, sí, creo que, como que fue un escaparate para muchas personas, y habrá días que yo me incluyo también, de que yo también me enojaba, y decía, como para desfogarse, dar cosas que traemos personalmente cada quien, pero creo que más bien, hay que verlo todo desde el aprendizaje, la reflexión, que estamos viendo de ahí, que nos resuena, que nos hace espejearnos, y que tanto, es darle la vuelta, y aprender de eso, pero bueno, para no enfrascarnos, porque ese es otro tema, hacemos otra podcast, tengo otra, porque tengo para los dos, pero vamos, uno por uno, y para todos, esta estaba, esta yo la viví de cierta manera, y tú también, con Martín, dice, Martín Rica, se besa en el escenario, con Bricia, y Daniela Luján, no soportó, y le reclama, por celos, este tema, completamente, cierto, me golpeó, este tema, fue muy complejo, cuál fue tu experiencia, respecto a esto, pues mira, fue una experiencia, muy, muy cómica, en realidad, no, se vio tantas cosas, pero fue, Bricia, es una gran amiga, una gran compañera, que quiero mucho, y respeto, y admiro, y cantamos una canción, ahí en un netley, que pues tiene, como este fuego, no, aparte de la novela, de esa canción, era como muy, entonces se nos ocurrió, oye, nos acercamos, y vemos, y si sale darse un beso, nos lo damos, total, está todo más que claro, no, y eso fue, nada más, fue un beso, y obviamente, cuando bajé, Dani vino, pero desde la gracia, me vino a reclamar, está el video en internet, claro, sí, sí, está el video, exacto, pero nada, no, lejos de que eso, se vaya a la seriedad, fue un momento en el escenario, y nada más, nada más, exacto, nada más, porque también los fans, como que se enojaron un poco, como están tan acostumbrados, a marcar como las parejas, de las novelas, exacto, obviamente siempre, bueno, si besas a alguien, tienes que besar a Daniela, espérense la novela, que ya vean esa, ¿quieren ver eso? Papás por conveniencia, 21 de octubre, 8.30 de la noche, ya este próximo lunes, literal, ya se viene, ya menos de 7 días, ya, ya estamos ahí, pero solamente fue eso, fue algo como, como escénico, por así decirlo, pero no, no pasó a, a mayores, exacto, aparte, ¿solo fue en una fecha, el besito, hubo más? Sí, sí, en Guadalajara, me parece fue, sí, 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 pero mira, eso salió de control, pero sí, la gente se sacó de onda, porque no lo esperaban, ¿no? Que también fue parte del chiste, de hacer algo que no esperen, ¿no? ¿Fueron dos? ¿Fueron seguidas? Tenemos otros datos aquí en mi reloj, que no es inteligente, lo estoy viendo. Pero entonces ya no, ya no habría, ya no va a haber, ¿ves? No, no, yo creo que no, para, para no generar este, algo, ya que se salga de las manos, exacto. Yo voy a decir una cosa, la neta es que creo que lo que querían generar, se generó, porque hasta nosotros que estábamos por un lado del escenario, que no sabíamos qué iban a hacer en esa canción, que todo el mundo les gritaba como, ve eso, ve eso, porque era una, una rola intensa, cuando lo hicieron todos que estábamos a un lado del escenario. Sí, sí, pero, o sea, cuando bajaron y nos dijeron de que, wey, fue parte de la rola y todo, fue como, ah, ok, está bien, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a esto, lo entendemos, pero eso pasó. Pero no todo el mundo, ¿eh? ¿No todos? No todo el mundo lo entiende, pues, o sea, tal vez, tal vez entonces alguien se habrá puesto celosa por ahí, pero no fue Daniela Luján. O celoso. O celoso, porque no, la sensualidad lo invade. Ya invitaré a mi Daniela Luján, ya nos contará ella, pero ¿sabes quién viene también próximamente? Bricia. Ok. Vamos a ver. Que nos cuente su versión. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué versión nos cuenta Bricia, y lo machamos, ¿eh? Lo hacen viral. Ponen las dos versiones. Vamos con una más de Martín, porque faltan las de Miguel. Dice, Martín Rica confiesa, esta ya está muy trillada, pero lo tienen que decir aquí en el Papi Show. Martín Rica confiesa que estuvo enamorado de Belinda, y él, entre comillas, dice, había cierto gusto, che. Había cierto gusto. Ah, ya hablé como español. Había cierto. Había cierto gusto. Fue. Ya la neta, aquí en el Papi Show. Sí. Sí te gustó, fuiste novio, se besocaron. Nunca fuimos novios, solamente que éramos, éramos muy chavitos, y sabes que siempre cuando tienes como una pareja. A ver, ¿la besaste o no la besaste? No, no, no nos besamos. No, ya, córranos. ¿Pero te hubiera gustado besarla? Lo que pasa es que siempre fue una niña muy linda, y en su momento, a lo que voy para cerrar esto, es que sí, siempre, siempre será muy linda, pero imagínate, ocho meses conviviendo juntos, ¿no? Así como las cosas buenas, malas, niños, claro, en algún momento como que hubo una atracción como más de amigos. Mutua. Claro, mutua, pero éramos niños, y estábamos trabajando, ni tiempo teníamos, nos traían en el set siempre. Hoy otra cosa sería, la verdad. Pero siempre también con mucho respeto, y guardo mucho cariño con ella, con Dani, porque me preguntan de todo, y esto, y lo otro, la verdad que las dos son unas grandes compañeras, no, no tengo otra cosa para decir. ¿En la novela había besos o no? No, no, solamente en el final, pero era como muy truqueado, porque éramos chicos. ¿Pero con Belindo o con Dani y Luján? Con las dos. Pero con el piquito sucedió con Dani en Veracruz. En el que traías la babita. Exacto, acá el, el botín del sudor. Exacto, porque era allá en el Pirata Fuente, hacía un calorón, y creo que, bueno, Dani cuenta que ese fue su primer beso en la vida real. Entonces, pobrecita, se lo di con todos mis sales, ¿no? Acá sí tenía todas las burbujitas, acá y ella me hacía así, y yo ni enteraba. Ahora, ¿qué? Me parece loquísimo que Dani en ese momento, siendo una niña, se fijara realmente. Quítate el sudor, güey, porque me vas a avisar. Es que iba a ser el primer beso, güey. Claro. Y este me va acá. No, pues hoy se agradece, ¿no? Ay, sí, como venga, dice. Como esté. Ni Dani, la vamos a invitar al papi show, fíjate. Ahorita no la he querido invitar porque anda con todos los temas de la novela, de su boda y así, pero ya la traeremos también. Tiene que venir. Ya viene el bailongo de esa. Ahora, ¿va a haber mucho beso en Papás por Conveniencia o no? Sí. ¿O vemos? Sí, sí, la verdad que tienen que ver porque, bueno, de todas las parejas que hay en la novela, que son varias, pues obviamente está esa parte siempre. La romántica. Ya no es. ¿Entre Martín y Miguel va a haber beso? No. No, eso va a pasar aquí. Beso, beso, beso de tres. Ay, sí, solo, solo el beso de tres. No, no es cierto. Muy bien, un aplauso para Martín Rica. Buen derecho a réplica. Que contestó con la verdad. ¿Sabes qué? Tremenda verdad. El papuyo siempre es así directo, pero siempre intachable, ¿eh? Él, sí, un timazo. Tiene un colmillo. Vámonos, Julio. Vaya, que sí, tiene cuatro. Tiene cuatro. Sí, los famosos perecid, esos dientitos de panfirito, uy, el colmillito. Vámonos con Miguel Martínez, que de hecho, hace ratito hablábamos de, es en serio, el programa de Adrián Marcelo y Maya Goitia. Ya, y ahí tú dijiste algo. Dijo Martín, no, Miguel, dijo Miguel, esta es la razón por la que Miguel Martínez se distanció de Diego Boneta. Y dijiste en el programa que te peleaste de niño con Diego Boneta. Sí, pues como lo dijo Martín, éramos niños, o sea, nos peleamos, éramos mejores amigos, entonces nos llevábamos muy bien y un día dentro de tanta convivencia, pues hubo desacuerdos, que yo me llevaba muy bien con todos, pero estábamos creo que ya en Misiones SOS, ya al final de la telenovela, y no sé, no me acuerdo. ¿Qué pasó? No, no me acuerdo bien ya ni por qué, o sea, ni por qué fue, pero estábamos. Sí te acuerdas, ¿te gustó más su vestuario? No. ¿Querías las líneas de él o de las tuyas? Algo tuvo que haber pasado. No, fíjate que me acuerdo que fue algo que yo, que yo le reclamé como de que, de amigos, ¿no? Como de güey, ¿por qué, por qué no hiciste esto por mí? ¿O por qué? Alguna tontería. Ajá. Y yo me enteré como que él estaba enojado conmigo, de que, como que algo mencionó de, de que pues te voy a madrear, ya sabes, ¿no? O sea, de niños güey. Ajá. Y entonces como que yo respondí de, pues órale, pues no sé qué, entonces nos hicimos de palabras, y en ese momento como que nos distanciamos, pero te digo que era ya como al final de la telenovela, entonces terminó como en ese rollo de distanciados, de que llegábamos y nos saludábamos, porque la neta es un caballero y es, es muy educado, y es un, es un gran tipo. Te digo que fuimos mejores amigos, o sea, la neta es que no tengo nada malo que decir de él, pero sí fue como, como que ya en ese punto, ya nos creíamos grandes, ¿no? O sea, tendríamos yo creo que como 12, 13 años, no, como 13, 13, 14 años yo creo que tendríamos ya en ese punto, entonces pues ya nos sentíamos como grandes, y fue como de, cada quien se, se puso en su, en su rol de, yo tengo la razón, y se, y acabó el proyecto, y así se quedó. ¿A la fecha? No, pues es que. O se han vuelto a encontrar. Lo que pasa es que sí nos hemos vuelto a encontrar, pero nunca hubo ya el chance de hablar tampoco, o sea, como que quedó en esa distancia, de que cada quien se quedó con su versión, y con su realidad, y entonces este, pues cuando nos hemos visto, te digo que la neta es un caballero, siempre nos saludamos, y siempre muy agradable, que qué onda, que cómo estás, que gustó verte, shalala, shalala, pero cada quien en lo suyo, y nunca hubo un tema como de, oye güey, a ver qué pasó, ¿no? ¿no? Y tampoco es algo que. Te aseguro que ni él se acuerda que fue güey. Pero algo pasó, y hoy por hoy, ¿te gustaría, o dices, pues ya pasó mucho tiempo, volver a tener una amistad con él, o ya? Yo lo que creo es que, en realidad, esa madre ya pasó, o sea, definitivamente no veo ni siquiera necesario un, un rollo de, oye güey, vamos a arreglar las cosas, porque fue un pleito de niños. Ajá. Pero trascendió, ¿eh? O sea, pues para que pasaran tantos años y no hubiera ya nada de comunicación, sí trascendió. Sí, lo que pasa es que también, y tú lo sabes, aquí a pesar de que estamos en la misma carrera, y nos cruzamos todo el tiempo. Sí. No siempre haces amistad con todo el mundo, o sea, o no siempre haces una amistad con todo el mundo que se conserva. Constante. Ahorita, por ejemplo, estamos en el mismo proyecto, y nos hemos visto todos los días, y nos llevamos muy, muy bien todos. Será, será que en algún momento igual, no sé si nos crucemos en algún proyecto, y nos llevemos chido otra vez. Ah, o sea, Miguel está diciendo que ya no quiere ser nuestro amigo, Martín. Mira, si quiere. Que fuimos amigos. No, no estaba hablando ni siquiera de ustedes. Así que no es bien tan importante. No, ya, ya estamos diciendo el rollo. Ya, un aplauso para esa respuesta. estaba hablando de él, o sea, que a lo mejor nos cruzamos en algún proyecto. Y puede que volvamos a surgir algo, ya. Y nos volvamos a llevar chido, y se acaba el proyecto, a lo mejor otra vez hay distancia, porque así pasa. Sí. Y vas. Te reencuentras y vuelven a retomar. Ajá. Sí. Y es una carrera que bien lo dices, te separas, pero no por nada malo también, o sea, estamos todos en friega, que, pero el cariño luego ahí está, y se puede retomar. Pero lo que es una realidad, es que no nos ha tocado en ningún proyecto. Juntos, entonces por eso también creo que no ha habido como que. Es la oportunidad de que pueda pasar. Ya lo veremos, uno nunca sabe en la vida. La neta aquí, lo único que sí digo es que nunca he estado cerrado a llevarme bien con él. O sea, no creo que tampoco de su parte haya un rollo como de, no, lo odio o así, no, en realidad no. Pero la gente sí cree, porque fuimos en dos proyectos seguiditos, contras, o sea, y era todo el tiempo, era todo el tiempo enfrentamiento él y yo, entonces la gente siento que se quedó mucho con ese tema de, ellos son los enemigos de la vida. Y aparte, si hay alguien a quien se le resbala, es a Miguel. Es verdad. Ay, es verdad. Todas las cosas. No, Roberto. El enojo, o sea, no eres un chavo clavado, eres muy alivianado, igual que Martín, o sea, creo que si dos personas de este proyecto con las que compartimos son alivianados, son ustedes dos. A mí lo único que me cae mal es el del papi show. eso sí, pero a mí también, me choca. El tal papi ro ese, híjole. Sí. Ah, sí, pues te voy a caer peor con la que sigue. Ay, dice así, Miguel Martínez, estás viejita, pero vamos, vamos a volver a sacarla del caldero. Miguel Martínez aclara que rompió su compromiso y el por qué no le gustaba que actuara. Así dice la nota. Ok. Que tú, que tú te ibas a casar, que cancelaste ese compromiso, que porque no le gustaba que actuaras. Falso. 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 No, falso. Falso. Porque la neta la que rompió el compromiso fue ella. Ah, ¿en serio? No, sí, la verdad es que voy a ser muy honesto. ¿Para qué te digo que no? sí. No, voy a ser muy honesto. Ella sí fue la que, la que terminó las cosas. Yo sí intenté arreglarlas en su momento y no. Ya, ya tenía anillo, ya había planes, ya había, habían evolucionado. Sí, o sea, igual y no voy a entrar mucho en detalles, pero creo que sí fue un momento donde creo que todo mundo estábamos con la cabeza como con el mundo al revés, ¿no? Fue en el rollo de pandemia, estábamos alejados, había cosas que yo sabía que a ella sí no le gustaban mucho, una de ellas era pues el tema de la actuación, el tema de escenas fuertes, de cama, de besos, de... No, pues imposible. Y ella sí me llegó a decir en algún momento como oye, la neta a mí sí me, o sea, sí es una fibra sensible para mí, sí me incomoda, sí me molesta y yo a pesar de que sí lo hablé con ella y sí le dije como oye, pues es así me conociste y es como parte de mi vida y entonces como que creo que sí lo tenemos que entender. Ella siempre me dijo como cuando decidimos empezar esta relación, tú me dijiste que tú querías ser cantante y en el momento en el que pegaras tú ibas a dejar como que de lado la actuación. Es algo que yo siempre he dicho, si en algún momento me rebasa el tiempo, el tiempo, la música, si es tal el éxito que no me permite hacer la actuación, pues sí, sí le voy a dar prioridad a la música porque es lo que más me apasiona, ¿no? No significa que la deje por completo, no significa que vaya a abandonar la actuación. Pero tu prioridad será la música. Ajá, entonces yo le decía como yo voy hacia eso y si me da para solo estar en eso, pues sí, o sea, no me vas a ver en un buen tiempo a lo mejor besándome con nadie o teniendo escenas íntimas con nadie, pero yo también como que en su momento le aclaré, pero sí lo voy a seguir haciendo, o sea, entonces como que sí era un tema que sí se iba quedando. Pero no fue el todo. Pero no, no fue en realidad eso por lo que terminó, o sea, fue como, fueron muchas otras cosas. Yo y a distancia al tiempo, fue una buena decisión no casarse, ¿no? O te veías hoy, te verías hoy casado. Pues mira, yo la verdad es que sí considero que es una gran persona y siempre lo he dicho, o sea, no específicamente me refiero a ella, o sea, tú como persona, o sea, si te quisieras casar pronto o no lo ves tan. Pues mira, no sé, o sea, no sé, porque la vida me ha llevado como por tantos rumbos que siento que es una decisión fuerte, entonces tienes que estar como muy seguro, tienes que sentirte muy cómodo, tienen que empatar tus ideales con los de tu pareja, tienes que verte realmente a futuro, o sea, por eso también la decisión de los hijos y de todos estos temas que son tan fuertes que hemos hablado ya, o sea, como que dices, guau, si tienes neta que estar completamente seguro, sí me gustaría en algún momento, porque sí soy una persona como que le gusta sentirse apapachado, que le gusta sentirse como que en pareja, como compartir los buenos momentos y los malos también, y apoyar cuando me necesitan y cuando yo necesito también sentir ese apoyo, entonces sí me veo en algún momento, sí me gustaría que llegara, pero digo, en este momento creo que estoy como muy tranquilo, me siento muy bien con la persona con la que estoy, o sea, me siento como feliz, me motiva, me siento animado todo el tiempo, entonces eso es como algo que me gusta sentir. Y a lo mejor a llegar a ese momento. Sí, ojalá, ojalá que llegue. ¿A ti te gustaría casarte? No. ¿No? La verdad que no. No, Papu. También pienso, alma libre. Pienso como Miguel, que está bueno con tener una mano derecha, ¿no? Como se dice, porque no es solamente una pareja, ¿no? El amor es muy lindo, todo, pero siento que el verdadero amor es después de eso, ¿no? Los buenos, malos momentos, este, y bueno, ser muy comprensivo ahí. Pero ya casarme, este proyecto del casamiento, digo, tiene la parte linda, a lo mejor si tu pareja tiene la ilusión, pues puede llegar a ceder por eso, ¿no? Claro. Y está perfecto. Pero no es algo que a ti te ilusione. No es algo que me rompa el sueño. Y además, este, bueno, todo lo que pueda haber, ya saben, uno nunca termina de conocer a las personas, ¿no? Sí. Y si te casas, ¿no? En la parte legal, todos sabemos que después, son problemas. Dios permita, ¿no? Pero tienes un problema, se hace el triple. Fíjate que, ahí en ese, en ese tema que está entrando justo Martín, podría agregar todavía algo, o sea, como que sí me gusta mucho el hecho de estar con la persona, y el sentir eso como de casados, o de esto. El equipo de tu pareja. está chido. Pero, ¿qué crees? Que yo tampoco creo tanto en el papel. En lo legal, exacto. Yo no creo tanto en el papel, porque creo que yo soy entregado, y soy como una persona que, que no soy ni aprovechado, ni abusivo, ni nada. Entonces, yo esperaría lo mismo de la otra persona. Entonces, para mí, como que no es necesario esto, porque siempre he sentido que ahí es cuando las cosas se rompen. Entra el problema. Te voy a decir algo. Yo tengo la misma idea de lo de, no es una ilusión mía, pero, por ejemplo, a Rubén sí le ilusiona el tema de la boda. Entonces, como tú dices, sí me gustaría por Rubén. Y yo también decía lo de lo legal, como que decía, güey, no, son muchos problemas, pero, ¿qué crees? Ya que estoy yo muy, muy acerca que ustedes en eso, porque, pues, espero pronto que suceda, no ha sucedido, pero es plan, te da también muchos beneficios, te da derechos, o sea, también tiene, es un tema más complejo, de que luego, ajá, entonces, es un tema que hay que, ¿ustedes qué harían? ¿ustedes creen que lo legal hay que hacerlo? ¿O prefieren, a mí así, almas libres como dicen acá? Oigan, justamente, hablando de esto, de las bodas y eso, se acerca un poquito el tema de la paternidad, y ustedes están por estrenar este lunes 21 de octubre, Papás por Conveniencia por Las Estrellas, la nueva producción de Rocio Campo, que promete mucho, estoy muy emocionado de verlos ahí, que además, esto es una exclusiva, porque nadie lo sabe todavía, yo voy a salir en una micro escenita, con Dani Luján, y con Fabián Chávez, así que espérenla en los primeros capítulos, pero quiero que, ahorita andaremos más al final, en el tema del gran inicio, pero habla de ser padres, ¿no? Se llama Papás por Conveniencia, ¿a ustedes les gustaría ser papás? ¿Algunito? A mí sí, la neta sí, o sea, lo he pensado mucho, porque, porque, estamos en un mundo donde, la neta, cada vez veo más odio en la gente, o sea, la gente aguanta menos también bromas, estamos en una generación que se rompe fácilmente, que les digo yo, y me enoja a veces sentir que somos tan de cristal, que no aguanta la gente, que podemos bromear, que podemos ser personas normales, o sea, que nos equivocamos, que tenemos errores, que la regamos en muchas cosas, o sea, no somos perfectos, y nos quieren a nosotros castigar como, como solo por ser figuras públicas, y porque tenemos que ser un buen ejemplo, ¿no? Entonces, como que veo todo eso, veo mucho hate de repente, y me asusta, al punto de pensar realmente, si quisiera traer a una persona, a vivir odio, y a vivir, este, cosas tan difíciles, como las que me ha tocado vivir, o las que me ha tocado ver, pero, al mismo tiempo, no manches, o sea, tenemos solamente una vida, y, y me va a pesar, siento, el no vivir la experiencia completa, ¿no? Tú serías un gran papá. Sí, lo mismo que serías un gran papá. Muchas gracias. ¿Qué te gustaría tener? ¿Un Miguelito? ¿Una Miguelita? ¿Qué crees? Que la neta, no, no quiero, no quiero sonar como, nada, nada de, no, la neta, no quiero sonar como que, agresivo, porque, sé que, te digo que la gente es como medio de cristal, y no, no me voy a ir como por ningún género, pero es que siempre me ha hecho ilusión, como que, como que enseñarle a mi, a mi hijo, o sea, como que siempre en mis sueños, he visto un niño. Miguelito. Ajá, he visto siempre. Que siga tus pasos, ¿te gustaría? Y me gustaría cantar con él, y estar en un escenario con él, o sea, si fuera una niña, por supuesto que igual, vendría a lo mismo, pero yo, yo como que, aparte ahora que tuve la experiencia, en Papás por Conveniencia, que era un niño, chiquito, un bebé. Te sentiste realizado. Así me veía, o sea, yo decía, me empezó a decir papá, o sea, empezó a hablar ahí, en la telenovela, y me empezó a decir papá, y sí, sí, me provocaba algo que yo decía, wow. Entonces yo sí, vengo a esta vida, a subirme a todos los carritos de la feria, Es que es la vida. Hay que vivirla. Yo como que sí, sí me veo. Y también se van a los que no. Pero no te voy a mentir, creo que sí, te digo, me asusta un poco esa parte de lo difícil que está la situación, y hay muchas cosas y pesadillas reales que se viven hoy en día, guerras, güey, que es uno de mis, o sea, de mis más grandes miedos, o sea, yo no quisiera vivirlo, y mucho menos que mi hijo lo viviera, o cosas así, entonces como que por ese lado, te digo, me asusta, pero. Pero me gusta. Pues no. La ganas de tenerlo, sí. Yo siempre he dicho que con miedo, pero haz las cosas, ¿no? Exacto, pero hay que hacerlo. Ajá. Me encanta, además creo que es bonito soñar con un mundo mejor, ¿no? Como aquel desfile, ¿se acuerdan? Que se llamaba El Mundo Mejor, el desfile que se hacía de Televisa. Hay que soñar con que vamos a lograr un mundo mejor. ¿Tú te gustaría ser papá? O sea, por un lado, por un lado sí, por lo mismo que dice Miguel, ¿no? La experiencia de la vida, creo que lo he vivido muy de cerca con mis hermanos, he sido muy cercano también a mis sobrinos, que les mando un beso enorme. Soy tío abuelo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Mi sobrina ya es mamá, y soy padrino de esa niña, Almita, que te amo, está creciendo. ¿Argentina? Sí. ¿Están allá? Sí, están allá. Y lo he vivido muy de cerca, y también he vivido de cerca la problemática, ¿no? Que es la gran responsabilidad, que creo que es la máxima de la vida. En todos los sentidos, ¿no? Yo digo que si vos ya sos padre, quieras o no quieras, lo quieras, no lo quieras, tienes que estar ahí. Totalmente. Ahí ya entregas una parte de tu vida muy importante, la cual creo que sería lindo saber, o sea, sentir más que saber lo que es. Pero también es algo como lo del casamiento, que si llega en su momento, bueno, bien, pero si no, tampoco es que me va a quitar el sueño. Y también me da mucho temor lo que pasa con el mundo, ¿no? El mundo está feroz, o sea, y está muy difícil todo, entonces también piensas por ese lado, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a ser? Siempre hay que tener fe de que el mundo sea mejor, pero lo que se ve, Aunque parece lo contrario. Lo que se ve y si vamos a ser realistas es que no, ¿no? Entonces. Es que también más, también más grande empiezan como a desbloquearse nuevos miedos. Claro. ¿Saben cuál es mi miedo más grande? Sí. Siempre pienso en lo económico. O sea, como que digo, todo lo demás lo puedo sopesar y darles la mejor educación, pero no sé por qué tengo yo siempre ese miedo de económicamente podré sostenerlo toda mi vida, como que ese es mi mayor miedo, ¿no? O sea, hay que pensar en todo, o sea, porque cuesta mucho. Claro. Nuestros papás no sé cómo la hacían para parte de a varios hijos. O sea, yo tengo cuatro, somos cuatro, imagínate. Sí, mi respeto es la neta para los papás y que se rifan todo el tiempo por darnos una buena vida, educación, valores, o sea, neta, traer una persona al mundo, como dicen, es una gran responsabilidad y tienes que hacer justamente una persona mejor que tú. Que tú. Para que el mundo continúe bien, ¿no? O sea, y si no lo logras también, imagínate qué frustración. O sea, yo el otro día, platicaba de muchas cosas ahí con una personita que quiero mucho, pero decíamos, porque estábamos viendo una película de un güey que está atrofiado mentalmente y que ya sabes, ¿no? Estos asesinos seriales y todo y que dices, güey, yo le di todo lo mejor, hice todo lo mejor por él, o sea, educación, amor, cariño, todo, y termina siendo una persona así, o sea, no, no, o sea, hay muchas cosas que no controlas. Realmente no controlamos nada de la vida, creemos que tenemos control pero nada. Todo puede pasar y más en el mundo que estamos viviendo que hay tanto. Hoy un niño a los dos años ya maneja un dispositivo y sin querer puede ver cualquier cosa. Lo que quieras, sí. Y va para allá y quieras o no quieras. Pero bueno, ahí también está la base de ser un gran padre, de saber... Estar, de ser un padre presente. Exacto, de estar y sobre todo también saber comprender, ¿no? Porque mucho, lo común es, ah, es que en mis tiempos, todo, pero también no, o sea, no es culpa de la gente que viene ahora, nacer en esta década. Total. Entonces también hay que comprender eso. ¿Saben que me da mucho miedo eso que lo he vivido con mis hermanos? Y yo también les digo que con mis sobrinos, estaba muy cercano, el gran temor a que le pase algo, hablando de salud, o sea, que se ahogue, que se caiga, que no sé, yo he visto con mis hermanos que no dormían. Por ver si están respirando, sí. Necesito complicarme la vida tan así. Sí. Esa es la gran... Pero fíjate que yo tengo todos, todos esos temores, los tengo yo también siempre, y lo que me dicen mi gente más cercana o así, mis papás, mis suegros, es, güey, miedo siempre va a haber. Obvio. Hay que hacer las cosas y todo sale. También una constante que dicen, es que todo sale. Entonces vamos viendo. Exacto. Ok. Me gustó. ¿Y qué creen? A ver si se va a poner más sabroso, porque ya vamos a una sección que a mí me encanta, porque sus fans mandaron preguntas para ustedes. Ya vieron que en Instagram del Papi Show y en Facebook y en TikTok pongo la casilla de preguntas y mandaron sus preguntas para eso, que es... Papi Tómbola. Ok. La Papi Tómbola. Aquí está. Aquí hay unas... Mira, todo el branding. Aquí hay unas preguntas. Las rojas son para Martín, las amarillas son para Miguel. Yo les voy a pasar la Papi Tómbola y ustedes van sacando una por una. ¿Ok? Y el chiste es que contesten. Pero para que vean que soy un gran anfitrión, ustedes después de que contesten sus preguntas, me pueden preguntar a mí lo que quieran. O sea, una pregunta cada quien, lo que quieran. Lo que se les ocurra de lo que sea. Ok. Para que vayan pensando que... Porque luego dicen, ah, y si tú todos sacándoles el chisme de la información... Y vos. Y vos. Ajá, exacto. ¿Quién va a empezar? A ti te gusta mucho agarrar las pelotas. La roja, la roja. Las rojas son las tuyas. Exacto. Truénala y adentro viene la pregunta. Ok. Ahí está. Muy bien. Es que aquí está mi hijo hablando de hijos. Aquí está mi hijo reaccionando. Perri hijo. A tu cámara. ¿Quién la manda y qué dice? Ok. Bueno, la manda. ¿Dónde está? Dice Martín Rica Brasil. Se ve que es como un club de fans de allá. Bueno, es una pregunta bastante íntima. Yo con, con, bueno, con lo personal soy muy, muy cuidadoso. No solo por mí, sino por, por las personas, ¿no? Y acá dice, seguí tu larga relación con Lara por internet y recientemente descubrí que ella falleció. ¿Qué pasó? Lo siento. Bueno, primero que nada, gracias por, por preocuparte por eso. Sí, tuve una relación de mucho tiempo con, con esta persona. Después terminó, y bueno, al tiempo tuvo una, una enfermedad y bueno, ya no está con nosotros. Lo cual, obviamente, esto es muy delicado, ¿no? Sobre todo por, más allá de lo que sienta yo, que sí fue muy duro, por la familia, su mamá, su hermano, este, que les mando un abrazo enorme y sé que todavía la están pasando muy mal y como hablamos al principio, son cosas que no se van a ir, hay que aprender a vivir con eso, ¿no? pero sí fue muy sorpresivo, muy duro, si bien ya no estábamos juntos, pero obviamente siempre estuvo todo muy bien, además, mi mamá con la, con la madre, ellas son muy amigas desde siempre, entonces, una muy bonita relación, pero bueno, se nos adelantó y bueno, donde quiera que esté, le mandamos un beso enorme, siempre la vamos a recordar con mucha alegría. Sí, amor, yo creo que también hablando de lo que más nos asusta, ¿no? Es uno de mis más grandes miedos, ¿no? Sí, perder a ser amado, yo también perdí a un exnovio, él, bueno, el caso fue muy mencionado, porque él decidió terminar con, con su paso por esta tierra, de una manera muy fea, qué duro, y también como tú lo dices, a pesar de que ya no estábamos juntos, creo que ha sido uno de los momentos que más me ha tocado, o sea, el enterarme, me acuerdo que cuando me avisaron, yo estaba haciendo ejercicio, pilates, y de pronto me llegó la noticia, sí, 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 y en ese momento fue como si nada hubiera pasado, continué con mi día, y el shock fue cayendo, sí, pega muy duro, y fue de los dolores más grandes que he sentido, saber que una persona con la que compartiste todo, porque cuando uno está enamorado, compartes todo, conoces todo, tu confianza, tu vulnerabilidad, tus miedos, tus alegrías, tus sueños, y saber que esa persona por X o Y, en su caso fue por un tema de salud mental, que decidió ya no continuar, qué duro, sí, duele mucho, mucho, y entiendo también de lo que hablas, lo siento mucho, gracias igualmente, y del respeto que hay que tener a los demás, sí, claro, a las familias, entiendo que lo contestas y te agradezco, sí, sí, claro, yo les debo de confesar que yo ya le había, obviamente, avisado a mi querido Martín, que habían mandado esta pregunta, porque no quería que los tomara por sorpresa, pero él decidió, por el amor que les tiene, y el cariño a sus fans, sí, y en una de su público, decidió darles este contexto, pero siempre respetando, sí, claro, de las que la están pasando mal, claro, exacto, siempre se respeta mucho, yo además, mi vida personal, a ese grado, lo que es una relación, o cosas muy cercanas con mi familia, siempre como lo cuido mucho, porque sé que como hay mucha gente que nos quiere, también hay gente que por ahí está en otro mood, y para qué exponerlo, y sobre todo volvemos a lo mismo, el respeto, este es un tema muy delicado, fue una relación muy larga, en la cual convivimos, y pasaron un montón de cosas muy lindas, este, pero bueno, y además de las pocas relaciones, que se vio una foto mía, pública, que se filtró alguna foto y así, bueno, gracias por la pregunta, y como digo, un abrazo fuerte a toda la familia López, que se les quiere mucho, y bueno, siempre las vamos a recordar con mucho cariño, y como digo, siempre con los que se van, algún día estaremos todos juntos, otra vez, pero mientras hay mucho por hacer, y en ese, en ese lapso, hay que valorar a los que se van, y honrarlos de esa forma, salir adelante, ponerle ganas, y recordarlos bien, así que, un saludo a toda la familia. Un aplauso a Lara hasta el cielo, que fue una parte importante de tu historia, y hoy la honramos, con este amor tuyo, así es, gracias por, por tu confianza, y por abrirlo aquí también. No hay problema. Te va mi Miguel, una amarilla. Vamos Papucho. Espero que sea ya, en otro mood. No, pero se agradece, todos las, porque viene de un interés genuino de tu público, y se agradece también que manden, pues lo que quieren saber. Tal cual. Hijos de esas mamás. No. ¿Quién la mandó y qué? A tu cámara. Ay, no, ahorita que ya me tomé todo el café, y todo el suero, y todo. Dice, Omar Berno, dice, no tengo pregunta. ¿Qué? Ay, no más. Pero si le quitas la playera, te lo agradecemos. Oh. Bueno. ¿Qué dice el público? Que la gente pida, Miguel. No te la quites por completo, nada más ahí. Nada más la playera. Nada más. Te viste lento, Omar Berno. No hubieras pedido más, hijo. Pero, ¿sí seguros? ¿Y a quién me veo? No, ¿se ve o no? A esta. Allá. Allá. ¿Namás que se vea? Ay, güey. Ay, güey, muy bien. Te saliste con la tuya, canijo. Muy bien, un aplauso para Miguel. Sí se vio. Sí, sí se vio. Bueno, otro, vamos, vamos, vamos. Esto se está poniendo, sabroso. No me quisieron hacer preguntas, fíjate, ni le interesó, dijo, nomás lo encuero. No, pero ya, esa historia ya está quedando en el pasado, ya te vamos a ver diferente ahora, ¿verdad? No, ya, tapadito. Ya, exacto. Tapadito. Ok, bueno, este, acá, esto lo manda Alma Lidia Fitness, ok. Bueno, Alma, ella me está preguntando, dice, ¿alguna vez Dani y tú han tenido algún desacuerdo? Desarrolla. Ok, es válido en esta carrera. volvemos a lo mismo que hablábamos hace ratito, ¿no? La convivencia de una pareja, de compañeros, de lo que sea, es complicada, y ustedes saben bien lo que es grabar una novela. Y generalmente nunca estamos de acuerdo, todos, eh, todos somos un mundo distinto, y claro que puedes chocar y ponerte de acuerdo, ¿no? Pero, la verdad es que con Dani, yo, yo además soy una persona que normalmente me llevo bien con todos, no tengo problemas, aparte siempre voy por esa vía de, si hay un problema, esquivarlo, ¿no? O arreglarlo, ¿no? Y ya. Pero no es la parte. Y Dani también la conocen, ¿no? Es súper agradable como compañera, es lo más profesional que pueda ver, es súper entregada, y la verdad que nunca, mira que hemos compartido muchísimo, y hemos compartido momentos difíciles donde éramos niños, y nos traían como locos grabando ocho meses, viéndolo en la cara, eh, es duro, pero de verdad que no recuerdo con Dani en algún momento, a ver, una sola vez recuerdo en el día de Daniela, que no fue un desencuentro ni nada, eh, estaban las niñas sentadas así, estábamos todos en el mismo camerino en un teatro donde se grababa, eh, el teatro este que está en el, en el anda, el Negrete, es, sí, ¿no? Ahí, y grabamos el día de Daniela, entonces tenemos un camerino grande para todos, y estaban las niñas como, no sé, jugando, pero sentaditas así, y nosotros jugando con, al fútbol, ¿no? Y de repente pateo, dizque yo para hacer un golazo, y sale directo al rostro de Dani, no sabes el pelotazo que le metí, pobrecita, que nos acordamos siempre hoy con mucha gracia, pero en ese momento, si se asustó, si lloró, y si me miró como diciendo, ¿qué estás haciendo, cabrón? Fue sin querer, pero otra cosa que recuerda, que tú digas alguna bronca, jamás. Fue un gran gol, ese nunca lo olvidaré. La verdad que nunca, Dani, Dani es excelente, es una gran persona que quiero mucho, admiro, respeto, y nuestra relación siempre ha sido igual, y muy buena. Me encanta, y además son dos grandes compañeros, o sea, sí hay que recalcarlo, generalmente todos, ¿no? Pero lo que eres tú, en específico para mí, siempre te lo he dicho, o sea, si yo algo te admiro, es esa bondad que tienes como compañero, como ser humano, que preguntas, igual que tú, bueno, ¿qué te digo? Con Miguel tengo una relación mucho más del día a día, más cercana, y a Martín lo adoro y todo, pero Miguel y yo nos conocemos también hace, ¿qué? 16 años, o hace cuando fue a través de soñar. Entonces, los dos de verdad son grandes compañeros, y mi Dani también ni se diga, así que bueno. Gracias, Papucho, gracias, gracias por los halagos. ¿Más? A ver, déjame te dar una. Agarra una pelota, a ver. A ver. Quebra el pantalón. Ay, sí, quebra el pantalón, dicen acá. no tengo preguntas, pero. Este es 21-09-89-Dai, así dice. Ok, es su username. Ah, para nombrecito, está bien complicado, hija. Este, ¿Andan o anduvieron tú y María Chacón? Final de viernes. Véalo en el próximo capítulo de Papi Show. Este, no, nunca anduvimos de niños, pero ahorita nos estamos dando una oportunidad. Ah, no es cierto. yo dije. No es cierto. Tranquilos, tranquilos. No, la neta es que ve, cuando estábamos chiquillos, o sea, pues éramos un relajo, la neta sí éramos un relajo, nos llevábamos de poca madre todos, te digo que pues Diego era mi mejor amigo, o sea, con Tony Cobian, de huevos también, o sea, todos nos llevábamos muy chido. Yo creo que hubo un momento donde, de tanta convivencia, como dice Martín también, sí hubo una ahí como de que, eh, qué huele que qué, qué onda. Aparte, bueno, de María Chacón, creo que también fui yo su primer beso, cuando grabamos los primeros promocionales de Alegríjes y Rebujos, nos tuvimos que dar un besito para las entradas de la novela. Entonces fue. Eso despierta obviamente algo como niño. Claro, güey, o sea, a mí sí, yo sí lo voy a confesar, no sé si lo sepan, no sé si lo hemos hablado, ni me acuerdo, pero a mí sí me encantaba, a mí me parecía una niña increíble, o sea, bailaba impresionante, canta súper bien, o sea, yo la veía actuar y a mí, o sea, me emocionaba mucho verla, me emocionaba mucho compartir con ella, vivimos una onda en Código Fama padrísima también, que, que era muy, era muy emocionante, y yo sentía algo muy especial por ella, o sea, llámese como le quieras poner, ¿no? O sea, el título que le quieras poner, a mí me encantaba estar con ella, y me gustaba mucho pasar tiempo con ella, o sea, a mí sí me gustaba, yo sí lo voy a confesar, que a mí sí me gustaba mucho, pero como tal, novios, novios, creo que nunca fuimos. Y aparte del besito de los promocionales, ¿hubo besito atrás? Sí. Hacemos unos besos. ¿Besito atrás? No, 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 atrás de cámaras, atrás de cámaras, o atrás, no, ¿qué? No, además, ¿sabes qué? O sea, María y yo hemos sido muy buenos amigos durante mucho tiempo, tal vez también por eso como que nos relacionan, porque después estuvimos juntos en un, en un grupo musical, y salimos muchas veces de viaje, o sea, compartíamos mucho, y nos queremos mucho, o sea, de verdad, nos queremos muchísimo, pero a María y a mí nos ha tocado compartir, o sea, muchos momentos, muchas experiencias, muchos viajes. Ahora, en ese momento todo el mundo se está preguntando lo mismo que yo, y que todos, Abba, tú todo era, me gustaba, me encantaba, me ilusionaba, ¿ya no? ¿Nada? A mí me parece una mujer espectacular, o sea, lo dije desde el principio, me parece que es una mujer hermosa, que es talentosísima, que es súper agradable, pero yo la verdad es que siento que todo esto se, se convirtió en una, en una amistad muy chiquona, sí, muy sólida, de mucha admiración, de mucho respeto, de mucho cariño, de mucho amor. Hermandad, ¿no? O sea, como que los une la vida, ¿no? Yo neta, o sea, yo el día de hoy te puedo decir que yo con María Chacón me puedo sentar y hablarle de mis momentos más oscuros, y que siento que me entiende, y lo comparte conmigo, y le puedo hablar de mi felicidad más intensa, y también lo podemos compartir muy chido, o sea, esta telenovela de verdad, que nos reforzó todavía aún más todo este cariño que nos teníamos, y que, y que nos hizo entender como de que por qué hemos sido buenos amigos tanto tiempo, a pesar de no, no vernos diario, o no haber compartido tantos proyectos, como lo que te decía con, con Diego, o sea, María y yo también, nos dejamos de ver mucho tiempo, y eso no cambió las cosas entre nosotros, nos volvimos a ver y fue como si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Oye, y ahora en las grabaciones de Papá por Conveniencia, ¿cómo fue el primer beso? Estuvo loquísimo, porque aparte, o sea, te digo, somos tan amigos que era como, wey, nos vamos a besar, wey, está bien loco este pex, ¿no? además, su novio me cae increíble, o sea, ella conoce también a, a mi pareja, y entonces era como, wey, no mames, va a volver, va a volver a pasar, wey. Pero, de verdad, les recomiendo que, que vean la novela, porque hicieron un trabajo increíble, sabroso, y hay una química entre ellos, muy especial. Neta, neta nos llevamos muy chidos, o sea, hay la confianza de, de poder decirnos todo, y hay la confianza de verdad, de no tener que decir nada, y las cosas ocurren, o sea, neta, creo que si, si fue un gran proyecto, creo que a lo mejor, a mí me hubiera gustado, todavía más, o sea, yo creo que Papás por Conveniencias, estuvo muy chido, pero, yo siento que había, de parte de Martín y Daniel, y de parte de María Chacón, y Miguel Martínez, le podríamos haber sacado mucho más. Pero, ¿será para la segunda vuelta? Puede ser, porque, eso suele hacer mucho a Rocío Campo, Rocío hace sagas, o sea, Papás por Conveniencias, y luego será, Mamás por Encargo, o cosas así, o sea, Rosy suele hacer mucho, así que, veremos, y, y puede crecer eso. y a, a sacarle más, me refiero a que, te lo digo, María tiene muchísimo talento, Daniela, Martín, o sea, yo siento que hicimos poquitas rolas, o sea, que hicimos poquitas escenas, o sea, ya a mí me hubiera gustado más. pues es que uno siempre quiere más, claro. Así que, bueno, pero nunca es tarde, vamos a ver, también vamos viendo cómo va sucediendo, y con el público que va pidiendo, y si algo tiene Rocío Campo, creo que le admiramos todos, es que es una mente maestra, ella, Alex Avaroa, todo su equipo, que son el equipo de toda la vida, ¿no? hacen las cosas muy bien, o sea, todo tiene estudios, todo tiene focus groups, todo tiene un porqué, entonces, ella estoy seguro que va a estar midiendo, todo lo que el público va requiriendo, ¿no? de, de esta nueva, es que me sonó el celular, si me sonó el celular, que esto pasa en la vida. pensábamos que era otra cosa que traías por ahí. no, que te estaban controlando Rubén desde allá. Muy bien, me gustó esa respuesta, vámonos con otra, otra, otra rojita. Oye, pero es una pregunta que me hacen mucho, eso de María, no sé, siento que tal vez se ve la química, ¿no? La mandaron mucho, sí la mandaron mucho. Que por eso preguntan tanto. Sí. Es más, ya hasta me preguntan también con Martín, porque le digo que es el sensual, ¿te acuerdas? Que siempre lo menciono, entonces dicen, estos güeyes traen algo. Sí, sí, sí. Uy, miren esta pregunta, está picantona, la manda Natanimasi, Natanimasi, bueno, dice, ¿cuánto tiempo estás sin sexo? Recordando que solteros también tienen relación, ja, ja, ja. Ok. El nombrecito sonaba muy Namasté, Natanimasi. la verdad. Y fue Namast Café. Namast Café. Pues, ¿cuánto tiempo? La verdad que yo creo que a todos nos gusta el sexo, ¿no? Es algo... ¿a ti te gusta Miguel? Habla por ti, Martín. No, yo tampoco, yo no sé ni de qué hablas. Aquí hasta el matrimonio, acuérdate que sí queremos el matrimonio. ¿Llega el matrimonio virgen? Oh, bueno, pues capaz que me quede virgen toda la vida, entonces, pues la verdad que a mí me gusta mucho, o sea, y cada vez que puedo lo practico. A mí me gusta mucho. Lo practico solo, lo practico acompañado, siempre estoy indagando en ese tema. O sea, no pasa tanto tiempo sin practicarlo. No pasa tanto tiempo, pero alguna vez, alguna vez, soy una persona muy leal, y alguna vez tuve una relación larga a distancia, y sí debo confesar, y con mucho orgullo, porque eso habla también de cuando uno quiere, cuida y puede. Estuve como ocho meses. A puro, hermano. A puro, ¿cómo están? Exacto, así que, bueno, para la... Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe, sí, sí, de hecho, casi pierdo la mano, porque nada. Un poco de callo. Claro, claro, casi pierdo la mano, pero se me cayó otra cosa, en realidad. Eres un hombre fiel. Sí, sí. O sea, cuando estás en una relación, eres un hombre fiel. De verdad que cuando estás en una relación, puedo, siempre cuento lo mismo, y lo digo con orgullo, jamás engañé a nadie, a nadie. Y aparte, si también voy a, si no es una relación, y voy a estar con alguien, y está esa confianza, esa química, también soy muy sincero, porque ya ves que muchas personas, como que venden humo, con tal de llegar al acto, ¿no? Con tal de llegar, y que pase eso, dicen cualquier, la verdad que no, soy como muy... Mejor la carta abierta desde el principio, sí. Todo bien, y con respeto, y súper abierto de eso, ¿no? ¿Tú también con orgullo puedes decir lo mismo o no? ¿De ser fiel? Sí. A ver otra, ¿no? ¿Qué será de Martín? ¿Qué te importa? No, no es cierto. No, pues la verdad, yo sí me he equivocado muchas veces. Yo también. Sí. es lo normal, ¿no? Normalmente. Digo, no, no, no sé si lo normal. ¿Qué quieres que diga? Es lo que pasa. Qué bárbaro. ¿Quiere que mienta? No, aquí no mentimos. Aquí está la pura verdad. Casi dice la verdad. No, y aparte todos somos personas humanos. Obvio, todos nos podemos equivocar. Sí le he regado. Pero si la pregunta era la misma que Martín, este, no, pues yo, yo lo practico también. Diario. Sí, Luego llegaba tarde a las grabaciones. ¿Cómo hoy? Hoy llegó tarde, ¿eh? A ver esa mano. A ver, hazla así. Ah, sí. Es que no utilice la mano. No, no es cierto, no es cierto. Tomó más tiempo. Es que, pues es que es chido, ¿no? No, claro que es chido. Yo digo que si hay algo que el humano viene al mundo a hacer, es eso. Ah, sí. Yo siento que es como, nuestro natural, ¿no? Yo la verdad es que no crean que es nada más porque me gusta, o sea, lo hago también con un propósito. Con una especie de científica. Sí, lo hago con un propósito, este, fitness. Ah, claro. Ah, claro. Sí, porque se quema buena caloría. ¿Cómo creen que uno tiene? Por razón tiene esos cuadritos este güey. Claro, exacto. Claro. Hay que darle uno. Me falta practicarlo más. Hay que darle en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿A quién? Pues para que cene. ¿Eh? ¿A quién? Ah, no, al hecho, al acto. Sí, al acto, al acto, sí, desayuno, comida y cena. Y entre snacks. Pues también, de repente, ¿por qué no? Obvio, siempre con su justo respeto, ¿no? Ahora, también, también es rico, o sea, sí está bien padre hacerlo con tu pareja y todo, pero también está padre cuando uno tiene su momento solo, ¿no? O sea, o no les gusta tanto. Sí, no, sí, siempre es bueno, yo creo, regresar al primer amor, ¿no? Sí, el primer amor. Siempre, siempre. Se agradece, práctico, rápido. ¿Quién iba a decir que en el propio cuerpo ibas a tener tu pareja más fiel, ¿no? Exacto, la que nunca te va a engañar. Eso, un aplauso, muchachos. Un aplauso para la Manuela, que está aquí con nosotros. Queda una y una, ¿no? Dos, dos para Miguel. Siento que una la metió ya vacía, pero va a haber una rojita. No, yo no metí. Ah, no vas tú, ¿verdad Miguel? Claro, por eso. Sí, sí, sí. Yo no he metido nada. Sí, sí, sí. A ver. ¿Cómo que no? Si por eso llegaste tarde hoy. Una tres en un millón Greta. Órale. Así se llama. Fácil de seguir. Facilito. Ah, supongo que el tres este es porque dice una en un millón Greta, ¿no? Sí, sí. Vamos a interpretarlo así. Dice, ¿qué es lo que no toleras de una persona? Órale. Buena. Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que no tolero de una persona? Uy, pues. Que no quiera ser el delicioso. Que no quiera ser, eso sí, sería algo que no toleraría. No sé, como creo que a las personas falsas tal vez creo que no tolero, no tolero a las personas abusivas, como que no me, no me cae bien una persona que, que abuse de otras personas, que, que sean malas personas, eso no, no me gusta. Muy bien. Muy bien. Yo creo que un general no, a nadie nos gusta. Sí, sí, Una más, una más. Gracias Greta por tu pregunta. Sí, muchas gracias a todos los que, seguramente hubo muchísimas. Hubo muchas, fue una dura selección. Ándale, a ver. Bueno, esta la manda Desi Álvarez, ¿ok? Dice, la química entre Daniela Luján y tú es increíble, jamás pensaste en ella como pareja. Mírate que nos preguntan muchísimo eso. Hace poquito estuvimos haciendo un poco de, de promoción para los del 17, ahora nuestra arena. Que ya es en dos días, este jueves. Ya estamos, ya estamos ahí a la vuelta. Y la arena CDMX, compren boletos en superboletos.com, dos miles por siempre, aprovechando. Ya lo saben, ya lo saben. Y nos preguntaban mucho eso, casualmente, desde siempre, como hay, de verdad, hay una química tan linda, que volvemos a lo mismo, se ha convertido en esta amistad que hablaba también recién Miguel con María. Es como que somos muy buenos compañeros, buenos amigos. Y la verdad es que no, yo siento que ni de ella, ni de mi parte, nos vimos siempre como, volvemos a lo mismo, éramos niños y tal vez en algún momento alguna atracción puede haber, porque ya sabes que grabando y es un mundo que todo pasa muy rápido. Pero de verdad que yo siempre a Dani la vi con ojos de lo que somos, de esa gran compañera, de una gran amiga, de mucha admiración. La verdad que Dani, yo no soy actor y cuando me tocó aquella primera vez, Dani me ayudó muchísimo. Dani fue clave para que yo esté tranquilo y que me sienta cómodo. Entonces ya con eso se gana una parte de mí muy fiel, que es esta amistad. Y que se cuida también. Sí, claro, claro, totalmente, la queremos mucho. Sí, 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 claro. La última, Miguel Martínez. Vamos, papito. Ay, ay, ay. A ver, echame acá, ahí estás. Eso, ahí va la cajita, buenísima la caja, ¿eh? Sí, está buena, ¿no? Muy buena. El cubo del terror. Lei-min-yan. Lei-min-yan. Viene desde China esta pregunta. Exacto. Allá también tenemos fans. Y dice, y dice, ¿tienes novia? Ah, bueno, ya dejaste entrever un poquito que sí. Sí, sí tengo novia. No, hombres. No. Ah, ¿verdad? Mira, la neta es que sí tengo novia, pero me ha pasado en mis relaciones que la gente se mete mucho. Y la gente, como decíamos hace ratito y lo comentamos, como que se les hace muy fácil ya opinar o meterse o ir a decirle cosas que no son o ir a decir, aquí lo vi y le agarró el hombro a no sé qué. Entonces, como que... Y no hizo una puerta para cualquier cosa, ¿no? Yo, fíjate, que jamás he sido de ocultar si estoy o no con alguien, pero en esta ocasión ella me pidió como... Como que lo hiciéramos un poco más reservado porque... Porque le tiene un poco de miedo a ese... Bien pensado. A ese hate y no queremos que se metan en nuestra relación porque es nuestra y tampoco es como que estemos escondiendo algo. Subimos de repente como momentos o subimos lugares en los que estamos o qué estamos haciendo y todo, pero ella sí me dijo como yo, la neta, prefiero no aparecer y yo lo respeto mucho porque igual si ella me hubiera dicho, sabes que no, a mí sí me gusta estar y quiero estar en el foco y órale, va, pues también, también lo respeto y también hubiera dicho, venga, va, porque pues quiero estar con esa persona. Ahí lo irán sintiendo con el tiempo. Entonces sí, la pregunta, digo, respondiendo a esa pregunta, sí tengo, pero pues ella no quiere figurar. Entonces, por ahí también yo pediría a toda la gente que si se enteran quién es, porque no es un secreto o no es algo que estemos ocultándole a nadie, si se enteran quién es y si saben quién es, nada más, pues por favor, por respeto y no la, no la molesten, vaya. Sí, porque además el que tengan pareja o que tengamos pareja no deja, no impide que tengamos cercenía con nuestros seguidores, seguidoras, o sea, hay pa' todos, pa' todas. Y sabes que ha habido, ha habido gente que le ha escrito como, ay, ya sabemos que eres, o tú eres, o esto, o lo otro. y entonces es como, wey, si no lo estamos haciendo público, si no se lo estamos diciendo a la gente de aquí estamos y les estamos poniendo una cajita para que comenten o den likes o pregunten, pues es porque estamos tratando de no hacerlo, justamente. Un aplauso para que esa relación perdure para siempre y por siempre. Ojalá, ojalá. Oigan, ya casi nos vamos a ir, pero hay una sección que se pone sabrosa, ya fuimos muy picantes, pero no nos vamos a ir sin que saquen su tarjetita de esto que es. What the fuck? Vean, el what the fuck, aquí viene alguna preguntita, algún retito, así que vamos a ver qué les toca. ¿Quién quiere empezar de los dos? Ahora que arranquemos. Le hacemos el honor, el honor a Miguel. A ver. Venga. ¿Qué dice? Dice, what the fuck? Hashtag, what the fuck. Este, ¿Cuáles son las tres primeras cosas que harías si te enteraras de que te quedan veinticuatro horas de vida? Oh. Orale. Visitar a la Manuela. Sí, primero de nada. A la novia. Comer unos buenos tacos, con los buenos maritos. No sé, creo que, creo que me iría en chinga a casa de mis papás. O sea, me iría a estar con mis hermanos, con mi abuelita, con mis tíos, con mi familia, vaya. Con los tuyos. Y, pues, los abrazaría. Les diría todo, todo, todo lo que siento en ese momento. O sea, creo que eso sería la primera. Los abrazaría todo el tiempo que pudiera. Y, tal vez, me sentaría a la mesa con ellos a compartir un último momento de, como una última experiencia. Eso sería. yo creo que todos. Muy bien. Ves, te dije, yo creí que iba a ser más picante y fue más, más bonita. Ok, vamos ahí. A ver, dice, nombra tres cosas que puedes chupar. Las canicas de Imanoy. Ya están muy chupadas. La verdad que, bueno, todo el cuerpo de la persona que elija, obviamente. El rebujo, el alegríje, todo. Y el chaneque. Y el chaneque. Y este, ¿qué más? Este, bueno. Algo, lo que sea, se puede chupar. Ajá. Helado, un helado y un caramelo. Sí, se puede chupar. También, ¿no? Sí. Sí. A ver, yo voy a sacar una. Venga. Ay, caray, es un reto. Dice, cuente una historia que te haya pasado o no. Los jugadores tienen que adivinar si es mentira si aciertan, tomas. O sea, no va a tomar, bueno, tomo esto, ¿verdad? Pues toma. Yo les voy a decir algo y ustedes tienen que saber si fue mentira o fue verdad, ¿ok? Ok, ok. Durante Atrévete a Soñar, en una fiesta, ¿no? Que pasó por ahí, yo me di mis besitos con un compañero del elenco, del elenco principal. O sea, uno de los que hay en B. Esto pasó en aquel entonces, adultos los dos y sucedió en una fiesta. En una fiesta, ya ves que tenemos grabaciones y en una de esas grabaciones de fiesta. Que andábamos disfrazados. Que andábamos disfrazados y yo me besé con alguien. ¿Es verdad o es mentira? Primero, primero tú, Vete, primero Martín. ¿Cree que pasó o no pasó? Yo digo que sí pasó. ¿Que sí pasó? Yo decía que sí, papu. ¿Tú crees que yo soy capaz de eso? No sos coquetón, papu. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Sofesucón. A ver, Miguel Martínez, ¿tú crees que pasó o no pasó? Según yo sí pasó. Sí, sí, sí. ¿Sé con quién? Ah, sí. Sí. ¿Con quién? ¿Quién? Pues, este. No, hombres, no, hombres. No, hombres. ¿Con quién creen? ¿Con quién pasó? Con un rubio que teníamos ahí en los K&B, ¿no? ¿De dónde? De Colombia. ¿Cómo se llama? Andrés. ¿Andrés Mercado? ¿Qué crees? ¿Qué sí? ¿Qué creen? ¿Qué sí? Que no pasó. ¡Ah! No pasó. No, me encanta porque sí fue, parece muy verídica, pero no, no pasó, fíjate que con nadie atrevete a soñar tuve ningún amor, o sea, tuve con un extra que fue mi novio antes de empezar, que era Mariano, él sí, bueno, un extra que fue o no, pero bueno, no. Iba a decir Mariano también, pero Mariano fue mi ex, o sea, allí estaba Mariano que fue mi ex y era parte del elenco de apoyo y él fue mi novio, pero no, no, con nadie del elenco, yo sí dije el elenco principal, por eso lo dije, dije no, pero no, 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 fíjate que nunca, nunca con nadie de atrevete a soñar realmente, sí me gustaba Andrés, en el mercado, si me gustaba, era guapísimo, claro, pero de que me gustara, que le dijera que me gustara, no, nada, nunca ni siquiera lo intenté, ni nada, simplemente fuimos amigos y ya, pero no, no pasó, pero para que vean que, que puedo actuarles bien, una mentirita, chicos, gracias para Miguel Martínez, Martín Rica, que, que, que gozadera, de verdad, creo que ha sido un capítulo padrísimo, poder conectar con ustedes, desde otros lados, que el público pueda también conocer otras facetas de ustedes, me encantó, papás por conveniencia, ya se va a estrenar, y además nuestra segunda arena CVMX de los dos miles por siempre, este 17 de octubre, cuéntenos todo, y dónde más andan, porque también tienen fechas y conciertos y todo, ¿Apucho? Dale, dale, por favor. Bueno, como primero que nada, muchas gracias por, por abrirnos este espacio, es un placer, esperemos que haya una segunda vez, porque. Será, sí. Falto tiempo, ¿no? Podemos hablar un montón de cosas más. Ya haré uno y uno con uno cada uno, para poder ahondar en otros muchos más temas. Venga, siempre acá estaremos. Sí, gracias. Amigos de la casa, ya sabes. Y bueno, como dices, se viene la novela, que es el 21, espero que la disfruten mucho, es, bueno, en mi caso, es mi regreso a la, a la tele, después de muchos años, espero estar a la altura de, de, de su gusto. Sí está, sí está, es muy modesto, pero está, ¿eh? Y que, de verdad que ha sido un reto grande para mí, pero, lo han hecho mucho más fácil acá Miguel, y todos nuestros compañeros, la producción que nos ha tratado muy bien, nuestros coach, a Isael, que es un crack, le mandamos un abrazo grande, y bueno, espero que les guste mucho la novela, el 17 vamos a estar también en la arena, con, con 2000, es esta fecha tan especial, que no se la pueden perder, va a estar increíble, y como solista, también arranco una gira, que se llama México 2024, voy a tus tierras, el 26 de octubre, a Monterrey, que acabas de ir a hacer promoción, te vi. Exacto, vamos a estar por ahí, el 2 de noviembre, vamos a estar en Guadalajara, y el 23 de noviembre, acá en la Ciudad de México, en el Teatro Ferrocarrilero, por si nos gustan acompañar, igual si gustan ir, vamos a estar, claro, hay que estar ahí. Sería un gusto que puedan acompañarnos, seguro sí, y nada, también en cualquier momento, vamos a venir con más música, la verdad que estamos disfrutando mucho, todo esto que está pasando, como dijiste en un principio, todo esto que estamos viviendo, es increíble, uno lo agradece mucho, y creo que la forma más sincera, que tenemos de agradecer, a todo nuestro gran público, nos aguanta tanto, y que nos apoya muchísimo, es así, con más proyectos, con música, con conciertos, totalmente, yo creo que esa es la forma más, más sincera que tenemos, de devolverle, aunque sea un poquito, de todo lo que nos dan, así es, y además se acaba de estrenar, Locos de Amor, el viernes pasado, bien, exacto, ya está Locos de Amor, ahí arriba, y más que amigos, más que amistad, ajá, que es parte del soundtrack, de la novela, y están buenísimas, las nuevas versiones, la tuya es como un poquito, que más pop, nuevo, actual, y la tuya es como bachatón, una bachata, está sexy, está muy cool, ese videito con María Chacón, por juego, por juego, para que las escuchen, y tú y Mike, pues igual, no se pueden perder papás por conveniencia, que viene súper chida la historia, y vamos a tener estos soundtracks, que ya están sonando por ahí, más que amistad, es la nueva rola, como ya lo mencionamos muchas veces, Arena, CDMX, ya compren sus boletos, porque ya, ya es nuestro último momento, por acá, por la CDMX, con dos miles por siempre, entonces pues, estaremos muy felices, de que nos acompañen, tengo también por ahí, una fechita, el 22 de noviembre, vamos a estar en Mérida, voy como invitado especial, también porque van a estar los, los play, van a estar play, entonces voy a ir a cantar, allá a Mérida también, y voy a estar dando función, para una obra de teatro, también que se llama, Menopausia, la culpa son de las hormonas, es de las hormonas, perdón, es la de Bárbara Torres, es la de Bárbara, claro, también es una actuación especial, el 8 de noviembre, voy a estar dando funciones, 6.30 y 8.30, me parece, ahí en el teatro de Chihuahua, entonces pues, estamos bien movidos, también viene nueva música, igual ya estamos grabando, este nuevo proyecto, de Miguel Martínez, como solista, acá en Bobo, que me acaban de firmar, como artista, entonces pues, ya estamos sacando nueva música, y pues les agradezco muchísimo, que hayan estado todo este tiempo, al pie del cañón, y que nos den todo su apoyo, porque ahorita se ha sentido muchísimo, con esto de la telenovela, así que pues, no nos pierdan de vista, porque ahí vamos a estar cantando, yo les deseo todo el éxito, en esto, y en cualquier cosa, que ustedes sueñen, deseen que se les cumpla, que se nos cumpla, que tengamos la oportunidad, de seguir, con nuestra amistad, pero también de seguir, colaborando juntos, en teatro, en telenovelas, la verdad es que, es una gozada, ser su amigo, y ser su compañero, todo el éxito, con papás por convenirse, no se la pierdan, y también gracias a todos ustedes, por estar confiando, en el papi show, que se ha convertido, en un espacio súper bonito, yo lo disfruto mucho, te lo decía, lo hago porque, de verdad me encanta, poder compartir, y conocerlos además más, creo que esto también nos, hace conocernos, desde otro lugar, y eso es bonito, así que, gracias por suscribirse, al canal de YouTube, que este es el momento, perfecto para hacerlo, por darle seguir, a la página de Facebook, por comentar, ayuda mucho, si nos comentan, si le dan un like, si lo comparten, en sus redes sociales, si lo suben a TikTok, a todos lados, porque es la única manera, de crecer en comunidad, haciendo equipo, así que muchas gracias, y recuerden que en TikTok, estamos haciendo lives, lives del inicio, del detrás de cámaras, cuando vienen a grabar, entonces, para que sigan la cuenta, del papi show, en TikTok también, porque por ahí van a poder ver, muchas sorpresas, y pues nada, recuerden que, la vida es bonita, la vida es para gozarla, para vivirla, creo que es un gran lección, de hoy, no, o sea, la vida, la vida pasa, y la vida hay que, la vida es hoy justamente, y recuerden que no importa nada, de lo que estemos pasando, todo hay que verlo, desde un lugar, de aprendizaje, de reconocer, que la vida misma es eso, la vida misma tiene, altas, bajas, todo tipo de, de matices, pero nunca olviden, que siempre, y esa es mi frase, con la que cierro, es hora de hechizar, hasta la próxima papi rovers, próximo martes a las 7, aquí los vemos.